Muy buenas a todos, locos de la nada, y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo? Os preguntaréis. Bueno, aquí estamos, una vez más, para apreciar esta bella gran obra de arte. Fenix Wright, quizás el final de la serie, quizás no lo es, pero sin embargo, estamos aquí, una vez más. Bueno, como esto ya lo leí, pues, os jodéis, ya lo leí en el anterior capítulo, si no, vais en el anterior capítulo que ya lo doble. No voy a doblarlo seis mil veces. Estaría bien, pero no me pagáis. Claro, esa es la cosa, esa es la cosa, esa es la cosa. Bien, vamos a ello, voy a poner, pues acaso, el teléfono por aquí, lo necesito, y vamos al tribunal del distrito. Vamos a bailar todos. Sí, hola, soy Fenix Wright. Qué mala estética tiene, amigo. Va a conseguir que me absorban velas. Verdad, señor Fenix Wright, señor abogado, recuerde que no se trata solo de mí. La vida de mi amiguita, de su amiguita, también está en juego. Escucha, tienes que conseguir que declaren el culpable en Garde, ¿vale? Como sobran ese gusano miserable, no te lo perdonaré nunca. Fenix, Fenix. Mía. Maya, ¿cómo está? No lo sé. No, no lo sabes. No he intentado canalizarme desde ayer. Mía, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya te lo he dicho. El peor momento de un abogado es cuando tienes que fingir la mejor de tus sonrisas. Pero, no puedes rendirte, todavía quedan esperanzas. Cállate, por favor. No hay nada que hacer. Aquí, ni en ninguna parte. Oh, otra vez ese dicho sangarde. ¿Quiere dejarme en paz? Mire, no vuelva a llamarme, se lo digo en serio. Ah, ¿por qué me hablo así, amigo? Ah, Gumsho. Lo siento muchísimo. ¿Dónde estás? Ah, me han dejado unirme al equipo de investigación, buscamos a The Killer. ¿Pero tiene alguna pista? Ah, lo siento. Por el momento no hay nada que nos lleve a ese tipo. Pero no vamos a rendirnos. Gumsho. Gumsho. Ah, lo entiendo. Confío en ti, amigo. El señor Beguot y tú podéis conseguirlo. Bueno, confía en nosotros. Vamos a esforzarnos al máximo, como tú. Entendido. Gracias, Gumsho. Hey, Fenix. Ahora lo entiendo, es veraz. Tienes algo que no se puede comprar. La amistad. Es el alma más poderosa del mundo y tú la tienes a Rao Dales. Ah, sí. Pero sí, la amistad a veces no se le es lo que puede ayudarme. Nos estamos acercando al final. Y tengo que alargar el juicio lo máximo posible. Gumsho lo conseguirá, estoy seguro. Se inicia la sesión en juicio contra Madengarde. La defensa está lista, su señoría. La acusación lleva ya un rato lista, su señoría. Si mal no recuerdo, terminamos la sesión de ayer con un gran misterio por resolver. El del papel que jugó Adrián Andrius en este asesinato. Es decir, ¿tiene esta mujer alguna relación con el crimen? Señor Edward, informe a este tribunal de la orden del día. Adrián Andrius. Falsificó las pruebas para culpar al señor Dengate. Lo huyó de la escena del crimen disfrazada de Samurai Niken. Pero lo de que no podrá huir, esta es su culpa. ¿No se está diciendo que ella es culpable? No he terminado, su señoría. El crimen de Andrius no fue la que cometió el asesinato. Quiero que presten atención a esta carta. ¿Qué es eso? Para de una concha. Es la tarjeta de visita de un asesino a sueldo. ¿Asesino a sueldo? Sí, Juan de Vera murió a manos de un asesino profesional. Y la persona que le contrató, su cliente, no es otro que maten Gale. ¿Qué giro más inesperado? Creo que está demostrado, su señoría. Ya sé lo que va a pasar ahora. Todo lo que ha dicho Edward es cierto. Pero tenemos que aguantar todo el tiempo que podamos. Por menos hasta que Maya esté a salvo. ¿Qué pasará hoy en el juicio? Ya me asombré el testigo, señor Edward. La acusación llama al mentor del acusado, el señor Powers. Bien, testigo. Su nombre y profesión, por favor. Muy bien. Me llamo Will Powers. Soy un otombo de este mal pagado. ¿Qué relación tiene con el acusado? Bueno, pues ya sé que fui su mentor. Un mentor un poco cutres, lo sé. Señor Powers, ¿se le hace falta que se rebaje tanto? Ah, lo sé, no. La verdad es que soy un poco negativo. La noche del crimen, usted visitó al acusado en su cuarto. ¿Es esto cierto? Sí. ¿What? No sabía eso. Verá. En realidad no iba a ver a Matt. O sea, es complicado. Limítese a contestar a lo que le pregunten. Bien, querría que nos hablase de esa visita al cuarto del señor Engarde. Muy bien. Cuando terminó la entrega de premios, fui al cuarto de Matt. Matt estaba en la puerta de su cuarto. Todavía llevaba su traje de samona de níquel. Estaba hablando con alguien. Al principio pensé que era el botones. Estuve observando, pero me cansé y me tiré la vuelta. Estaba con los amigos, no quería hacerles esperar. El testimonio del señor Pagos parece coherente. Y hablar con el botones no parece muy interesante. Suponiendo que la persona que la hablaba con Engarde fuese realmente un botones. ¿Qué insinua? Bueno, Wright, puedes comenzar con tu interrogatorio. Estamos otra vez en una situación delicada. ¿Eh? Una trampa, no te das cuenta, Fénix. Pero para descubrir más tenemos que atacar donde más duela. Ok. Me pregunto yo, ¿por qué fue al cuarto de Matt? Es una muy buena pregunta. Y no sé si iría a preguntarle aquí o en otro sitio. ¿Al principio? ¿Qué quiere decir? Bueno, llevaba un uniforme parecido y una ventaja con una botella de fumo. Pues entonces serían botones. Sí. Pero no creo que fuese un botones normal. ¿Por qué hice eso? Que por qué, ¿sabes? Sí, bueno. Pues no lo sé. Yo lo sé, ahora mismo no lo recuerdo. Pero ahora. Me parece que voy a tener que ser muy paciente. Lo estoy pensando, pero me casi me di la vuelta. Y ya. Y ya, supongo que eso tiene sentido. Estaba con unos amigos, no quería hacerles esperar. Bien. Mmm... ¿Recuerdas eso? Se levantó el señor para ver si se siente en algún momento. Yo no lo recuerdo. Me dio estaba muy emocionada y hablaba sin parar. Así que solo lo recuerdo de ella. Ya, de todas formas, tal y como lo cuentas, no debía sentarse mucho. ¿El cuarto del acusado? ¿Por qué fue allí? Bueno, soy mensumidor, una especie de su hermano mayor. Fui a felicitarle. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sigue? Soy right. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Usted va a correr a mi verdad? Eh. Yo, yo no soy más que un modesta, todo un mal pagado. Pero yo, yo, yo no soy un asesino. Nadie ha dicho que lo sea, señor Powers. No, no intente liarme. Cada vez que interroga a un testigo, consigue que me escapa culpable. Ah, sí. Testigo, después de hablar, después hablaré con la defensa. Por favor, coopere y prosiga con su testimonio. Eh, lo siento. Falcón, no lo del acusado. ¿Qué pasó después? Eh, un momento. ¿Desde cuándo soy yo el malo de la película? ¿Seguro que era Matt in Garden? Ah, sí. Estaba seguro. Estoy seguro. No, no llevaba puesta en la máscara de Samurai de Nickel. Hmm. Sí, eso es cierto. Es imposible que se confundiese. ¿Y? ¿Qué hacía el acusado en la puerta de su propia habitación? Bien. Usted es bien el acusado y el botón es hablando, ¿correcto? Ah, sí. El botón es que iría a felicitar a Matt. ¿Y mientras se observaba, notó usted algo raro? Eh, pues... Sí que lo noté. Yo creo que Matt le da una propina al botón es. ¿Una propina? ¿Y qué tiene eso de raro? ¿Cuánto tiempo estuvo observándoles? Ah, creo que no en más de un minuto o dos. ¿Y quiénes eran esos amigos? Ah, ¿está de ahí? Claro está. Maya, la pequeña Belle. ¿Y usted? Pero sé que sería de más educación dejarlos solos. Después de haberles invitado, claro. Así que volví a mi asiento un poco después de ver... ...a Matt en el pasillo. Esto es como buscar una aguja en un pajar. No tiene sentido presionarle más. ¿Recuerdas eso? ¿Cuál? Esta es la misma. Tengo que pensar, ¿eh? Al principio... ¿Qué quiere decir con eso? Creo que no fue... ...que fuese un botón es normal. ¿Por qué dice eso? ¿Qué, por qué? ¿Estás bien? Pues no lo sé. Eh, un momento. Señor Powers hace tan solo unos minutos dijo... Pues sí que lo noté. Vi como Matt le daba una propina al botones. ¿Podría decirnos que tiene que extraño de que Matt le diese una propina al botones? Ah, sí. Eso es. Qué bien hace su trabajo. ¿Sigue de gol? Sí, su señoría. El botón es... No era un botón es normal, ¿verdad? Es lo que insinúo. Eso nos lo debería aclarar el testigo. Muy bien. Señor Powers, me fíjense este simónio, por favor. Es el fin o lo de botones, ¿verdad? Le dio una propina al botones. ¿Y eso qué tiene de raro? La verdad, Matt no es un tacallo como yo, pero intenté fijarme en cuánto le dio porque esa propina me sorprendió. ¿Cuánto le dio? Pero antes de eso ocurrió algo más o menos, ¿verdad? El botones se metió la propina en el bolsillo. Y fue entonces cuando me fijé bien en su cara. Lo que he impresionado. El demonio que no le sigo. Parece que señor Powers se quedó sorprendido dos veces, pero ¿por cuál de las dos cosas sorprendentes te pregunto? El acusado es una gran estrella, puede permitirse ser generoso con las propinas. Sí, claro, pero esa propina era demasiado generosa, creo. ¿Demasiado? Por favor, explíquese. ¿Cuándo dinero diría a usted que el acusado le dio los botones? Pues no sé, no puedo imaginármelo. ¿Y eso por qué? Porque le dio buen fajo de billetes. Un fajo de billetes. Caray, ¿entendés a dónde? Una propina de lo más generosa, ¿no? Un buen fajo de billetes yo no llamaría a esa propina, su señoría. El juez comienza a mirarnos de forma sospechosa. Eh, a ver. El acusado es una superestrella. La gente así suele dejar propinas astronómicas. Estás diciendo que todas las superestrellas son unos despilifarradores. Si a mí me diesen un buen fajo de billetes por empujar una bandeja, ¿te crees que yo estaría aquí ejerciendo de fiscal? Tendría razón por no hablar de mí, que no solo va a ir un tiempo por mi trabajo. Bueno, supongamos que ese fajo de billetes no era una propina. ¿Qué era entonces? Un pago, su señoría. Un pago. No es obvio, por el asesino del señor Rivera. Entonces, entonces el botones que había testigo era... Sí, el asesino a sueldo. Pare a seguir, señor. ¿Tiene alguna prueba de lo que está diciendo? ¿Alguna vez se ha firmado algo sin haberlo probado después, su señoría? Aquí tengo la carta de que Shelley the Killer dejó en la escena el crimen. ¿Sellie the Killer? El asesino que el equipo en investigación especial lleva años persiguiendo. Estoy seguro de que la persona que vio al testigo era el mismo Shelley the Killer. ¿En serio? ¿Qué sucede, señor Powers? No, nada. Me acuerdo de dar cuenta de una cosa. ¿Ah, sí? Volví a ver ese botones esa misma noche. ¿Qué? Señor Powers, gane en esto todo lo que vio. Por favor. Sí, soy señor ahora mismo. Madre mía. Volví a cruzarme el pasillo porque tenía que ir al baño. Fue entonces cuando volví a ver el botón y saliendo de la habitación. Me refiero a la habitación de Juan Rivera, claro. Claro que no recuerdo el botón y se comportaba de forma extraña. Sí, tenía que ser el asesino, seguro. Quiero decir... Muchas gracias, el momento es suficiente. Pero no he terminado. Aún no hay más. Primero dejemos claro que ese botón será Shelley the Killer. Y luego ya veremos. Así que el botón salió del corto de la víctima. Y sin ese botón será el asesino suelto. Creo que la respuesta es obvia. Así es, su señoría. Bueno, Wright, es tu turno para entretenernos y hacernos reír. No es un momento de risas. Volví a cruzar el pasillo porque he tenido que ir al baño. Bueno, esto no creo que sea muy interesante. Sí. Vale, bien, voy a preguntar por todo. ¿Qué hora era? No recuerdo. La entrega de Prime Ministerio no solo era las ocho, ¿no? Y fue al cuarto de Matt poco después. Luego volví. Y después fui al cuarto de baño. Aunque más que eran las ocho y diez. No es usted muy preciso, ¿verdad, señor Powers? No es cierto. Pensé de saludar a Matt y felicitarle. Pero fue entonces cuando volví a ver a botones saliendo de la vida. ¿Estás seguro de que eran los mismos botones? Sí. ¿Y por qué? Todos los botones llevan el mismo uniforme. Bueno, es que este tenía puntos de sutura en la cara. Así que estoy seguro de que era el que antes hablaba con Matt. Entonces, ¿de qué habitación salen los botones? Me refiero a la habitación de Juan Rivera, claro. ¿Del cuarto de la bícima, eh? Eh, sí. De las flores bonitas y los osos de Peloye. Sí, era el cuarto de Juan. Estoy tan planchado que no se puede escribir con palabras. Sigamos con su testimonio, ¿de acuerdo? Claro, recuerda, el botón se comporta de forma extraña. Eh, ¿por qué dice que se comporta de forma extraña? Great, great, great. ¿A qué viene esa mueca? A que no tengo ni idea de qué barbaridad va a sueltar, quizás. Bueno, porque el botón no llevaba nada. ¿No llevaba nada? El botón se ocupaba del servicio de habitaciones. Pero ni empujaba un carrito, ni llevaba una bandeja. Un poco extraño, ¿no le parece? Se queda él, señor Powers. ¿Pero le hace tan raro que un botón no lleve nada? ¿Qué hago? ¿Dejo pasar el testimonio, señor Powers? ¿O...? Hay que alargarlo. Tu protesta. No hay nada raro en que un botón no lleve nada. Sí, es raro. No es raro. Esto parece parvularios. En serio, ¿habéis terminado? Los botones se ocupan del servicio de habitaciones sin llevar algo. Solicito que la creación anterior del testigo sea reemplazada por esta. Está dispuesta a todo con tal de hacer parecer sus vuestros los botones. Entiendo. Bien, este bolario conoce a los centros de instituto de acusación. Señor Powers, me definí su testimonio, por favor. Eh, sí, sí. Se veía de habitación con las manos vacías. Algo raro para... Algo raro para un botón es. Así que le pareció sospechoso únicamente por no llevar nada. Ah, sí, por supuesto sospechoso. La primera vez que vi a ese botón es... Tomaba una bandeja. Una bandeja con una botella de zumo y una copa de vino. Zumo. ¿Qué tipo de zumo? Ah, zumo de tomate. Estoy seguro. Sí. Si tuviésemos una teoría de por qué salió del cuarto sin nada, a un tipo de prueba podríamos salvar el pellejo durante un rato. ¿Una prueba? Sí. No tenemos muy mal, sí. Ya, pero no puedes sentirte todavía. Si quieres que esté prejuicio, es el problema que tendrás que utilizar un par de trucos sucios. No me gustan los trucos sucios. No tenemos que usar el pellejo. No tenemos que utilizar el pellejo. Creo que la cosa es utilizar... Señor Powers. Sí, señor. Uses se deja influenciar por los demás con facilidad, ¿verdad? En cuanto le dijeron que el botones podría ser el asesino, terminó convencido de que podría ser cierto. Pero, pero, parecía sospechoso, ¿no? Con todos esos puntos en la cara y... ¿Solo por eso? ¿Me está diciendo que todas las personas con puntos de su altura son sospechosos? Bueno, ¿y no? ¿Que no lleva esa bandeja ni carrito? Bueno, solicito a tribunal que se fije en esto. Es la cena de crimen. En una copa de vino junto al cadáver del señor Rivera. Dentro de la copa hay un zumo de tomate. Y si ahora se fijan en la mesa de la esquina inferior derecha... Verán claramente una bandeja con una botella de zumo de tomate. El botones llevó todo eso al cuarto del señor Rivera. Dejó la bandeja en su cuarto y por eso salió de allí con las manos vacías. Eh, pero... Pero no dice botones cerca de ahí y salió del cuarto sin decir nada. ¿Puede demostrar que el señor Rivera ya estaba muerto en ese momento? El señor... Sí. ¡Nos ha llevado tras una pista falsa! Lo siento muchísimo. ¿Qué le pasa? Se está riendo. Testigo, ¿hay algo más que quiera compartir con nosotros? ¿Algo más? El botón se fue con las manos vacías. Con las manos vacías. Creo que usted tiene algo interesante que contar sobre sus manos. Ah, sí. Creo que se me olvida. Sí. ¿Qué? El botón se llevó para guantes. ¿Guantes? Sí. El cuero negro. Pero los botones no suelen llevar guantes así, ¿verdad? ¿Guantes de cuero negro? ¿Por qué no me tiráis tú antes? Ah, lo siento. Se me olvidó. Ah, este botón es que cada vez parece más sospechoso. A ver, centrémonos. No puedo relajarme. ¿Qué más da que llevase guantes? ¿Muchos botones los llevan? Ah, por favor, sí. ¿Ese botón llevaba guantes de cuero negro? ¿Y qué? ¿Mucha gente viste prendas de cuero? ¿Me está diciendo que todas las personas que llevan ropa de cuero son sospechosas? Bueno, la cosa no diría un brazo de billetes y sus botones. El botón es al que le vio salir de la escena de crimen llevaba guantes negros. Y yo mismo pensaría que eran botones normal y corriente. Parece que por fin estamos de acuerdo. El botón es será sospechoso. Contra una coseclaración, testigo. Pero, ¿hay más? Sí, persiga, por favor. Eh, vale. Madre mía, estamos dando vueltas por una misma rotonda. Así que el botón es para el cuarto del acosado después de salir de la víctima. Eh, lo vi todo por casualidad. Pues hay cosas que vio por casualidad. Y todas las más de sospechosas. Creo que ya podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que ese botón será muy peculiar. En fin, sigamos, señor Wright. Comience su interrogatorio. Sí, eso se me haría. Eso es lo que vio mientras espiaba. Eh, disculpe. Eh, puede que sea un actor modesto y mal pagado, pero no mejor bajaría hasta el punto de espiar a alguien. Creo que le pregunto en ese lugar donde me ahorro lo que vio. Señor Powers. Ah, mmm. Se aporta desmayo con mi ojo izquierdo, de forma furtiva. Normal que no espiaba. Demi, ¿te importa si espiaba de forma furtiva? ¿Qué hizo el botón? Eso es lo importante. Ah, ¿le dio algo a la persona que estaba dentro del cuarto? No. Un momento. He dicho un momento. Ah, no sé, vale. Eso está mejor. ¿Qué clase de afirmación es esa? Haga el favor de darnos más detalles. Eh, pero bueno. Ahora debería hacer una sola pregunta. ¿Le dio algo a esa persona? Eh, sí. ¿Y qué era? Eh, je, je. Si lo recuerdas él no habría dicho algo, ¿no le parece? Por eso... Pero eso quiere decir que se llevó algo de hacer el crimen. Solo que no lo recuerdo, Señor Powers. Parecía algo pequeño. Este detalle es fundamental. Por favor, haga memoria. Eh, no. No. Y mientras tanto, hablemos de otra cosa. De lo que hizo el botones después. Ah, después de darle algo a la persona que estaba dentro de la habitación. Sí. Y vamos a marchar sin ni siquiera entrar. ¿Qué es lo que hizo el botón extracirse del cuarto del señor Engare? Abrió la puerta de la sala viola. ¿Qué se metió dentro? ¿Y quién sabe lo que haría después? Y si yo qué sé. Bueno, ¿y quién era la persona que estaba dentro del cuarto? Ah, bueno, ahora no lo sé. ¿Qué quiere decir? Lo siento, pero no... Solo pude ver su brazo. ¿Solo el brazo? ¿Me está diciendo que no pudo ver el rostro de esa persona? Sí. Me gustaría hacer un resumen de ese testimonio, si no le importa. El botones se abandonó en la escena del crimen y fue al cuarto de la víctima inmediatamente. Y le entregó un objeto pequeño a la persona que estaba dentro del cuarto. Lo único que pudo ver de la persona del interior fue su brazo. Eso es, es justo así. Señor Engare, ¿tiene alguna importancia? Naturalmente, su señoría, creo que es de importancia excepcional. Es el momento en el que algo se sacó de la escena del crimen y se entregó al cliente. ¿Te rejueras que ojalá te entregó el botón de Serial Powers? No, 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 no. Aquí viene ese paso eilocuente. ¿Quién me ha protestado? ¿Qué horrible? Fui yo. Eso, señoría. ¿Qué ocurre, Fénix? Tengo la sensación de que va a ocurrir algo malo en cuanto señe esto. Señor Powers, ¿tiene algo que se llega a lo de una vez? Eso, señoría. Bueno, Fénix respirando. Señor Powers. Esa cosa que vio, ¿era este objeto? Oh, sí, 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 esto era. Ahora, señor Powers, ¿consigua averiguarlo? Esto no lo encontramos en la mansión de Matengar. ¿En la casa del acusado? ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Muy sencillo, su señoría. Señor de Killer asesionó a Juan de Rivera en su cuarto. Y entonces robó este oso de la escena de crimen. ¿Entonces si este oso apareció en la mansión de señor Ingarde? Está claro, su señoría. El señor tribunal habría hecho tomigo esfuerzo. Casi se me olvidó de que él también lo sabía. Creo que no hay necesidad de seguir con este juicio. No, no, no puedo permitir eso. Tengo que hacer algo. Tiene que haber algo que se nos haya escapado. No, no, no. Señoría, un segundo. Sí, señor Wright. Hay un par de puntos que aún no hemos desarrollado por completo. ¿Qué intentas hacer? Ah, pues eso no puede ser. Dígame, señor Wright. ¿Qué puntos que usted desarrolla? Creo que está claro que hay muchas dutas en torno al oso. ¿Al oso señorite? Apareció en la mansión del señor Engarde. Pero el señor Engarde fue detenido en el hotel esa misma noche. Y por tanto no pudo volver a su casa. Creo que su señoría se imaginará lo que voy a decir. Es imposible que el señor Engarde llevase el oso a su mansión. Pues tiene mucha razón, no pensamos en el señorite. Es imposible que si el acusador no pudiese llevar el oso a su casa. Desastre invitado, creo. Te queda por ver lo mejor, Wright, entonces. Y... Lo recuerdo con claridad. Recuerda lo que murmuraste en la mansión del señor Engarde. Hemos rodado toda la zona, no hay forma de que pueda escapar. No puedo creerlo, ese mayordomo era The Killer. The Killer y Engarde trabajaban juntos por así decirlo. Y The Killer se ocultaba en la mansión del señor Engarde, como su mayordomo. Caray, menudo avance. Fue el mismo The Killer el que llevó el muñeco del oso a la mansión Engarde. Engarde se lo pidió para no correr el riesgo de que se la... de que le arrestasen. No le convenía que la policía se lo encontrase durante la investigación. Y bien, Wright, llevas un buen rato callado. Esto es demasiado, no hay nada que pueda hacer. Tengo que intentar encontrar algo más. ¿Qué vamos a hacer ahora, señor Wright? ¿Qué tienes pensado? Tengo pensado señalar un punto débil de testimonio de Señor Powers. ¿Qué? ¿Otro más? Así es, su señoría. Un punto muy tutoso. ¿Qué intentas hacer? Ah, pues eso no puede ser. Dígame, señor Wright. ¿Qué punto quiere usted desarrollar? Ha llegado tres testimonios en los vagos que no han quedado claros del todo. Hablo de la identidad de la persona que recibió el oso. Y digo algo a la persona que estaba dentro del cuarto. Lo siento, pero el oso no pudo ver su brazo. Pero, a no saber quién fue quien recibió el oso, no podemos asegurar que... ¡Ah! ¿Qué joder, Señor Powers? Tendrá una buena razón para pegar un grito. Ah, sí. Lo siento. Es que acabo de acordarme. ¿Me recuerdo quién recibió el oso? ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Sabe a mí su brazo? Pero... 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 El brazo... ¡Era el brazo del samurai de níquel, lo juro! Es una broma. ¿Estás seguro, Señor Powers? Sí. Era el samurai de níquel. Silencio, silencio. Parece que ha acabado su propia tumba. Otra vez. Y van. He perdido la cuenta. Así que la persona que recibió el oso era el samurai de níquel. Y ya sabemos que Matencardi se se muere de níquel. Gracias a Defensa hemos dejado eso claro. Ya hemos oído suficiente. Ahora sabemos que hacíamos yo con casa de acusado. ¿Y a quién se le dio el asesino en el hotel? Perdón. Todo está claro. La persona que controla el asesino va a cometer asesino. ¿De qué va a cometer? ¿Quién me fue Matencardi? No había razón para prolongar más este juicio. Voy a meter en mi pederito. Gracias por su comprensión, señoría. ¿Lo veis, Wright? No puedes luchar contra la verdad. Sabía que esto terminaría así. Afinando cuando el 6-word ha dicho la verdad. ¿Hago una difícil... Objeción final, señor Wright? ¿Y ahora qué hago? Onet, no puedo... No puedo... No puedo rendirme. Tengo que protestar. Soy una forma de halagar este juicio. Solo me queda usar un truco sucio. Su señoría, ahora mismo tenemos dos razones para creer que mi cliente contrató al asesino. Primera razón, aceptó al muñeco de manos del asesino. Y segunda razón, dicho muñeco apareció en la versión en Garde. Sin embargo... ¿Y si todo fuese obra de otra persona? ¿Qué está diciendo? Lo que digo es que puede que el verdadero cliente de Killer fuese a otra persona. ¿El verdadero cliente? Sí. Va, eso es todo. Bueno, Re-Wright, escuchamos su teoría. ¿Quién cree que es el cliente de Killer? Y por tanto, el culpable. ¿Adriana Andrios? Sí, ya hemos visto que intentó culpar a Madden Garde del crimen. Y disfrazándose del samurái de Nickel. ¿Eh? ¿En dónde el lazo del samurái de Nickel que vi? Pudo haber sido perfectamente la señorita Andrios. ¿Y qué hay de engarde? Si recuerdo el testimonio de ayer... El acusado estaba durmiendo durante la pausa. ¿Cierto? ¿Y cómo explicar que el muñeco pareciense el avance en Rincarles? Una trama perfectamente tramada por la señorita Andrios. Sí, al igual, ¿quién mira de todo esto? Los fallos de la exposición de la defensa son innumerables. Y además, no hay pruebas de lo que lo corroboren. Pero, tampoco puedo rechazar esa posibilidad. ¿Qué pasa en este juicio? Está claro que engarde lo hizo. No puedo creer que a Efesa llega al extremo y culpar a otra persona. Sí, es increíble. No hablamos de una trivialidad. Fue un asesinato. Y luego puedo salvar la vida de Maya. Y luego puedo salvar la vida de Maya. Aunque todo el mundo esté en mi contra. No puedo rendirme. Silencio, silencio. O hago desalojar la sala. Su señoría. Para beneficiar a la defensa, quiero entrar en su juego. ¿En su juego, señor? La acusación está lista para repetir la teoría de la defensa. Right. Incluso tú te habrías preguntado lo siguiente. ¿Para qué querría el criminal este muñeco en forma de oso? ¿Cierto? ¿De qué le dio ese oso al engarde inmediatamente? ¿Por qué lo preguntas? ¿Tiene algo de especial? Pues sí. Y cuando el tribunal conozca su relevancia. La identidad del verdadero criminal quedará al descubierto. Su señoría. Llama a declarar al testigo que despejará todas las dudas relativas. De la cita de Andrius. ¿De quién se trata? Es obvio, su señoría. De la misma. Andrius. Me entiendo. Entonces nos tomaremos el descanso de 10 minutos. Que la acusación aproveche el descanso para con su testigo. Sí, su señoría. Ah, sabía que era una buena idea secuestrar a esa chica. ¿Qué sí, señor abogado? Eso sí, no esperaba que terminase echándole la culpa a Andrius. Este demonio me las pagará, lo juro. Tranquilo, señor Nick. ¿Él? ¿Dónde está mía? No lo sé. Una fuerza muy poderosa reclamó. Una fuerza poderosa. Sí, Nick, su teléfono. Es Gumsaw. Hola, ¿qué tal va todo por ahí, amigo? Bueno, así, así. Hemos conseguido largar el juicio. Uf, muy bien, amigo. ¿Y ustedes han encontrado algo? ¿Saben ya dónde están de Killing y Maya? Seguimos sin pistas. Pero... ¿Qué? No nos queda tiempo. Ojalá tuviéramos una. Con una pista nos bastaría. Si he llegado tan lejos es porque no he dejado de pensar que... Tengo que largar el juicio hasta que rescaten a Maya. Pero mi suerte se está acabando. Estoy luchando por nada. Una carpa. ¿Eh? ¿Una carpa? Veo una carpa de circo. ¡Mira! Parece que Maya estaba inconsciente hasta hace un poco. En cuanto se despertó, me llamó. En torno a la capa principal. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Y? Había un buzón justo bajo la ventana. ¡Gupso! También había... Hay un buzón. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más, Maya? No siento, pero era una ventana muy pequeña. No pude ver nada más. Me dio la impresión de que eran unas oficinas antiguas. Puede que un tercer piso. ¡Lo he ido! Unas oficinas antiguas. ¡Buen trabajo! Pues aguantad un poco más. Solo un poco. ¡Deshazme suerte! Buena suerte. Te amaremos tarde. No te quedes sin batería. ¿Eh? Madre mía. Mía. Pues ya está bien, ¿no? No, Fénix. Está muy débil. Llevar días sin comer. Un beso de esa prisa. No nos queda tiempo. ¿Estás bien, Fénix? Seguro que acabarán encontrando a Maya. Puedo hacerlo. Puedo conseguir prolongar este juicio un poco más. Madre mía. ¿Cómo se pone la cosa? ¡Cierra la negra de juicio! The Killer, el hombre que asesinó a la víctima, indicó esto a su cliente. Lo que nos lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué le dio esto? Creo que la respuesta a esta pregunta nos dará el nombre del verdadero criminal. La acusación desea llamar al estrado a la manager del acusado, Adrian Andrews. La testigo está acusada de obstrucción a la justicia. Pero si ha sido llamada a testificar hoy es para aclararnos quién es el culpado de este asesinato. Comprendo. Muy bien, veamos. ¿Te conoce a este oso, señorita Andrews? Por supuesto que sí. ¿Lo había visto, Wendels? Por supuesto, es lejos que la testigo lo reconozca. La señorita Andrews, ¿podría despejar todas las dudas que rodaban a este oso? Bueno, esto es un puzzle muy sofisticado. Si sigue un orden determinado puede quitarse una pieza cada vez. En su interior hay una pequeña cavidad en la que se puede guardar un objeto. Pero es un puzzle muy complejo. El oso no puede abrirse si no se sigue el orden correcto. Por supuesto, nadie diría que es un pequeño joyero. ¿Así que se puede guardar con este muñeco? Sí, las apariencias engañan, ¿verdad? Sí, este puzzle está muy bien hecho. Casi lo olvido. Comienza a ser de nuevo, señorita Andrews. Me parece que el muñeco tenía que ver con el caso. Obvio. Un puzzle. Eso es, un rompecabezas, para ser más exactos. Pero parece un muñeco no me corriendo. Es cierto. No les adivinaría que es un puzzle con solo verlo. ¿Y qué clase de rompecabezas es exactamente? Se pueden sacar las piezas. ¿Y cómo se hace? Primero hay que girar la cola a la derecha y luego presionarla. Ah, sí. Ya veo. Tras esto, los brazos y las piernas quedan libres y van a inquietarse. Interesante. Qué niño. Un niño y su juguete nuevo. El juez está volviendo a la infancia. No se preocupen por mí. Sigan, sigan. Qué mal está. Está sin. ¿Y qué nos encontramos al desmontar el puzzle? Es un interior en una pequeña cavidad en la que se puede guardar un objeto. ¿Y cómo sabe todo esto? Lo sé porque lo compré yo. ¿Eh? Es un recuerdo de un viaje que hice con un amigo de la Suiza. Entonces esos son negalos ellos. Así es. Pensé que a Juan le encantaría tener un puzzle con forma de oso. Así que se lo regaló a la señorita de Andrés. Testigo, prosiga con su declaración. Pero es un puzzle muy complejo. El oso no puede abrirse si no se sigue en un orden correcto. Entonces, ¿quiénes conocían la solución del puzzle? Son nosotros dos, Juan y yo. Lo compré en Suiza. Así que no creo que haya muchos más en este país. Pero usted, o sea, parece muy frágil. Parece frágil romperlo para conseguir su contenido. Bueno, es un juez, ¿eh? Pero nadie tenía por qué saber que contenía algo. ¿Y quiénes sabían realmente que este oso era un pequeño joyero? Nunca se lo dejé a nadie. Y Juan tampoco se lo contó a nadie. Solo lo sabíamos nosotros dos. ¿Ustedes dos? Por tanto, el señor Enkarte no sabía nada, ¿cierto? Creo que de momento no voy a sacarle más. Y bien, Wright. Creo que hasta tú lo has comprendido. Que acabamos de descubrir un... Que acabamos de descubrir un dato muy importante. Este oso es un... Este oso es en realidad un joyero. Y ya que estábamos de acuerdo con esto, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Sí, es lo que vamos a averiguar ahora. ¿Testigo? Sí. Solo usted puede abrir este puzzle. Por favor, deleitanos con tu sabiduría. Todos los ojos se fijan en la serie de Anjus mientras desmonta el puzzle. Ah, que lo tengo que pulsar. Ya está abierto. ¿Eso es lo que quería? ¿Qué es eso? Parece una nota. Creo que no hace falta explicar de qué se trata, ¿verdad, Wright? Es la nota de suicidio. ¿La nota de suicidio? La nota de suicidio que escribió en la antigua manera de Rivera, Celeste Invax. Hasta ahora, nadie sabía dónde estaba esa nota y cómo sospechábamos. La tenía Juan Rivera la víctima de este caso. Celeste Invax tenía una letra muy bonita y su firma al final del documento es igualmente hermosa. Está claro que esta es la nota que escribió antes de suicidarse. Silencio. ¿Te digo? ¿Sabía esto? Sí. Juan me lo contó. Cuando descubrí el cadáver, busqué este oso. Quería destruir la nota antes de que se hiciese pública. Pero no pude encontrar el oso. ¿Por qué de qué leyes ya se la había llevado? Todo está saliendo a gusto de Edworth. Y ahora que han entrado contra la nota de suicidio, ¿qué pregunta deberíamos hacernos? ¿Qué he escrito en la nota? Eso es. O al menos es lo que me preguntaría yo. Creo que es importante conocer el contenido de esta nota. No puedo detenerle, supongo. Pasé por tantas cosas solo por conseguirla. Quería quemarla, iba a hacerlo por Celeste. Lo siento mucho, pero no puede convencerme para que me detenga. Su señoría, ¿podría leer la nota en voz alta? Muy bien. La voz de juez alzó con claridad sobre el silencio de la sala. En la nota, Celeste Impax contaba todo lo que le había ocurrido. Cómo Engarde la usó y luego la abandonó. Cómo entabló una relación con Rivera y cómo Engarde destruyó esa relación. Y su decisión final de terminar con todo. Y eso es todo lo que tenía que decir la silencio de Impax. Me gustaría comentar algo. La acusación no pretende difamar al señor Engarde. Entonces, nuestra intención, su señoría, es encontrar un motivo para el asesinato. ¿No es eso cierto, testigo? Sí. En la noche de crimen, Juan iba a hacer público el contenido de la nota. Tras la entrega de premios, iba a dar una rueda de prensa. ¡Caray! Para más de Engarde, su imagen pública refrescante como una brisa primaveral era lo más importante. No podía permitir que esta nota se hiciese pública. A cualquier precio. Nota de suicidio Celeste, añantita el trato de juicio. Esa mujer se suicidió por culpa de Engarde. Incluso llegó a asesinar a Rivera para que no revelase su contenido. ¡Qué horror! Y qué abogado más miserable, capaz de defenderse sin vergüenza. No queda ningún tipo de duda. El objetivo del cliente de Killer era obtener esa nota de suicidio. Y la única persona que quería esa nota con toda su alma es el acusado. No olvidemos que el oso que contenía la nota se encontró en casa del acusado. Parece que por fin hemos descubierto la verdad. Me ha acusado a tu... Movido por el egoísmo. No merece que nadie la compadezca. Ugh, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Por qué dudas, Fenix? Cuso aún no ha llamado. Así que solo puedes hacer una cosa. No sé, seguir adelante e intentar ganar más tiempo, sí. Bueno, hay dos pruebas importantes. El muñeco y la nota de suicidio. Quizás encuentre una salida por medio de alguna de ellas. El juez ya tiene la maza en la mano, Fenix. Rápido. La nota de suicidio o el muñeco. ¿Cuál de las dos cosas os pregunto? Yo creo que la nota. O el muñeco. Un momento, su señoría. Pero bueno, fíjese en ese abogado. ¿Sigue intentándolo? Parece que quiere salvar a este asesino. El asesino se llevó esto de la escena de crimen mientras se asesinaba al señor Rivera a petición de su cliente que le va a estar. ¿Dónde quiere llegar, señor Wright? No es posible que el cliente de Kire fuese a matar en Garde. De hecho, creo que hay una contradicción. Es imposible adivinar que este oso es un joyero tan solo por su aspecto. Las posibilidades de que en Garde sospechase de que la nota estaba dentro del oso son nulas. Ay, yo no había pensado en eso. Ya, pero yo sí. Y me pareció un tanto extraño. ¿Qué razón tendría el señor Garde para querer ese joyero? ¡Silencio! Buena observación, señor Wright. Señor de Garde, ¿qué opina? Quizás me equivoco, pero creo que lo ha hecho muy bien. Por desgracia... El juez parece no estar de acuerdo. Creo que nos espera otra actuación desastrosa. Parece que a la defensa le encanta echarse tierra encima. Quiero que preste atención a esto. ¿Qué es eso? Es una cámara de vídeo muy pequeña, su señoría. Este tipo de cámara se suele usar para espiar. ¿Espiar? Pero... Pensaba que esa cámara la tenía yo. Mate en Garde y la víctima eran grandes rivales. Llegaron incluso a espiarse mutuamente con este tipo de dispositivos. ¿Y? La víctima, Juan Rivera, estaba siendo espiada. Y el que observaba su vida personal no era otro que Mate en Garde. Silencio, silencio. ¿Sí, señoría? No me diga que conocías que tenía ese espionaje de su cliente. Bueno... O un poco. ¿Un poco? No sé, pues dos detalles, señor Garde. Veo que estás confuso, Garde. Estabas pensando, pero... Sí, la cámara del ojo del oso la tenía yo. Pero esta cámara es otra. Anoche tuve otra corazonada e inspeccioné la casa de la víctima. Usé esto... El detector de escuchas de Garde. El detector de escuchas de Gunsou. Por cierto, Garde. Encontramos las huellas, el acusado en esta cámara. ¿Tené las huellas de Mate en Garde? Bueno, Fenix. Parece que había cámaras ocultas por todas partes, ¿no? ¿Qué ha producido ante esa prueba? Creo que esto es el final. Es obvio que el señor Garde supo lo de la nota de suicidio por medio de esta cámara. Me estaba espiando a la víctima constantemente. Esta vez me ha pillado. No tengo nada que contrarrestar con eso. ¿En qué estará pensando ese abogado? Mamá, ese hombre es el asesino. Shh, calla. No le mires. Esa forma de sudar es... ¡Bah, repugnante! Fenix. Sí, jefa. ¿Has pensado de lo que vas a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Corres favoritos, eso es lo que me gustaría. Lo que pasa es que S.W.O.R.D. está a punto de rematar el caso. Pero estaba tan exceso por demostrar su teoría que se olvidó de algo muy importante. ¿Y qué es mía? Es una prueba que S.W.O.R.D. tendría que investigar. Algo que tendría que investigar. Sería horrible que ese buen fiscal se llevase una reprimenda. Por olvidarse de examinar ese objeto cuando tuvo la oportunidad. ¿Qué enigmática se ha puesto? Muy bien, creo que S.W.O.R.D. lo ha comprendido todo. Bien, pero R.O.R.D. tiene alguna objeción. ¿De qué prueba de habla mía? Intento averiguar qué es lo que no ha investigado o lo dejo pasar. No sé, presento prueba. Protesto, su señoría. Es la protesta más débil que he oído en mi vida, Grite. Su señoría, la defensa no va a rendirse tan fácilmente. Parece ser un poco desesperado. Son imágenes suyas, su señoría. S.W.O.R.D. esto no es muy propio de ti. Estabas tan ansioso por demostrar tu teoría que se te olvidó algo muy importante. Je, son mis palabras. Me estás diciendo que me olvidé de algo. Estabas muy cerca de Edward. Pero olvidaste examinar con atención esta prueba. Supondré que es la nota de suicidio porque tampoco es que haya muchas otras cosas. Esa es la nota de suicidio, señorita Invax, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí, de acuerdo. Esa nota de suicidio apareció dentro del oso. Pero este oso estuvo en mis manos hasta hace unos momentos. Por tanto... La letra de esa nota de suicidio aún no ha sido analizada. Bueno. Si esta prueba fundamental fue realmente escrita por la señorita Invax. Es algo que aún no se ha confirmado. El señor está... Señor Wright. Usted está afirmando que esa nota de suicidio es falsa. Señorita Invax, usted intentó acusar al señor Invax de este crimen. Podría haber creado una nota falsa de suicidio y haberla metido en el oso. ¿Cómo se atreve? Su señoría de defensa vuelve a acusar al testigo de forma infundada. No hay ninguna prueba de relación al testigo con esta nota. Pero si la nota fuese falsa, solo el testigo pudo haberla falsificado. ¿Qué? ¿Recuerdas la declaración del testigo con respecto a este muñeco? Aparte de la víctima, la única persona que sabía cómo abrir el oso es el testigo. Señorita Invax, usted escribió esta nota, ¿verdad? La escribió para que culpasen a Mata Engarde. Yo... Yo no hice eso. Wright, si vas a afirmar que esa nota de suicidio es falsa, muestra antes de este tribunal una prueba que sustente esta teoría. Edworth, tú presentaste este papel como prueba. Votando, la acusación debe hacerse responsable de esta prueba. ¿Qué? Ya pasa, señor Invax, puede confirmar que la letra de esta nota es suicidio. Ter, y como firma de la defensa hay que analizar la letra. Siendo así, parece que hemos llegado a un nuevo punto en el que es imposible meter un periodista. Y que si eso es imposible... Esto no es bueno, Fenix. El juicio se va a prolongar de un día más. No sé si Mario va a soportar tanto tiempo. No quería llegar a esto, pero no tengo otra opción. Solicido a defensa y a acusación que sigan investigando. Y... ¡Sapora! Lo de la neis es este de la letra es un truco para ganar tiempo. Engarde es culpable. Hasta un tonto en los orillas. Está claro que hemos llegado al final. Culpable. 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 Que lo lleven a la horca. Culpable. Culpable. ¿Qué es ese ruido? Gusso. Hola, Gusso. ¿Qué le pasa? ¿Por qué suspira? ¿Y Maya? ¿Han encontrado a The Killer? Se escapó. ¿Qué? Lo siento, amigo. De verdad. No sé qué decir. Ojalá tuviese una forma de compensarte en serio. Bueno. ¿Qué ha pasado? Encontramos seguridad. Pero todos ya se habían ido. Es terrible. Voy a seguir buscándolos, amigo. No te preocupes. Dame un poco más de tiempo. Pero. No me digas que no. Tenemos más. Culpable. Culpable. A la horca. Que la quiten la cabeza. La roncasela. Quiero su sangre. Escucha eso. Está pidiendo su cabeza. No puedo. Hemos llegado tan lejos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pásame con el worth. No puedo hacer eso. ¿Sería verdad? ¿Podría calmarse? Sí, su señoría. Esa es punto de terminar el juicio por hoy. Yo hablaré por teléfono luego. Espere, su señoría. Edward. Cógelo. Mira, espera, espera. Ya verás. Sí. Sí. Por favor. Denos un poco más de tiempo. Estamos en un juicio. Es la mejor edición que he visto en mi vida. No sé si no, su señoría. ¿Qué decía? Sí, right. Esto es un tribunal. Lo siento, su señoría. Pero... Me cuesta decir esto. Pero... No me queda más acción que sufriré el juicio hasta mañana. Esto no puedo hacer nada. Se levanta la sed. Protesto. Espere, su señoría. Edward. ¿Qué ocurre, señor Edward? Le pido humildemente 30 minutos de su tiempo. ¿Con qué fin? Durante este tiempo podremos hacer las pruebas de la nota. ¿Realmente podemos tener los dos de 30 minutos? Estoy convencido, su señoría. ¿Pero no sería mejor que lo hagas más para mañana? 30 minutos. Por favor, su señoría. Solo repito eso. Por favor, su señoría. Muy bien. A petición de la acusación, este tribunal va a tomarse un descanso de 30 minutos. Pero se omiso que no habrá más descansos por hoy. No sé si esto nos ayuda o perjudica. Este tribunal se toma el último descanso del día. Right. Y bien, se sabe algo de Maya. The Killer consiguió volver a escapar. 30 minutos, no nos dará tiempo encontrarla. Tú. ¡Oh, dear señor Edward! No tenemos tiempo. Date prisa. De acuerdo. Parece que la hemos perdido. Pero de que el de Savor BIM se olvidó varias cosas al escapar apersonalmente. Varias cosas. ¿Podrías usarlas como pruebas? Sabía que me preguntaría eso, amigo. Voy para allá con las cosas que se dejó. ¿De verdad? Qué raro. Esos objetos suelen enviarse primero al laboratorio criminal. No tenemos tiempo para eso, señor. Es un desprecio de esos tipos. Agarré esos objetos y eché a correr. Bueno, ya no soy un espetado, así que tuve que dejar la ley aparte. Qué mal suena. Espero que estos no les supongan muchos problemas. Con el trasto de coche que tengo, te daré unos 20 minutos en llegar. No se preocupen. Espérame, llegaré a tiempo. Vale, vale. Pero llega de una pieza. Estoy en la mención y nadie podrá detenerme. Nadie. Estoy tratando de todos estos y los hemáforos. Ojo a todos los dejados por el sopa estados. Quizás entre ellos haya algo que nos permita poner fin a esta pesadilla. What the fuck? ¿Qué ocurre? Inspector Gumshock, constesta. No se puede detenerme. Estoy a tope. ¿Qué ha pasado? Creo que ha tenido un accidente. Supongo que su móvil se habrá estropeado. Pero, ¿qué estaría pensando? Tenemos que darnos prisa y buscar ayuda. Pero no tenemos ni idea ni de dónde está. Su móvil se ha estropeado y no conducía un coche patrulla, así que no tenía radio. Además, si no conseguimos esos objetos antes que la policía se quedaran con ellos. No, no podemos permitirlo. Si conseguimos dar con su paradero, podríamos intentarlo. ¿Habrá alguna forma? Tenía que sufrir un accidente ahora, justo ahora. ¿Habrá alguna forma de saber dónde se encuentra? Sí que hay una forma, claro que sí. Es cierto, hay una forma. ¿Qué? ¿Cómo? Solo que con esto podemos llegar a respecto a algún show. Ay, Francisca. Aquí viene ahora a hablar con Francisca. Ah, ya entiendo. Intentaré contactar con ella. No va a ser fácil, pero es todo lo que tenemos. Ah, Francisca von Calma. ¿Querrás siquiera ayudarnos? Edward, sí. Ya no tengo el derecho a volver a juzgar a nadie más. Nunca. Sé que mi cliente es culpable. Pero ahora, estoy intentando culpar a alguien inocente, usando cualquier prueba para ello. ¿Debería decir el abogado Fenix, elige la muerte? Mirad, ese jerquío inútil no te va a dar nada. Si has hecho bien tu trabajo o no, solo se sabrá después de que se imita el veredicto. El veredicto, ¿eh? ¿Está aquí el fiscal de Edward? Ah, ese es el agua, sí, perdón. Si hay algo así, tiene una llamada, señor. Por lo visto, es muy urgente. Habrán terminado con el análisis de la letra. Ahora, voy a coger esa llamada. Mientras tanto, piensa en lo que tienes que hacer. ¡Hombre, sí! Y... Vamos a seguir, claro que sí. Lo vamos a decir todo de seguido, ¿eh? Llevamos una hora y pico, otra hora más. Y vamos a ello, ¿eh? Creo que sí que he volado, pero bueno. Se reanudirá el juicio, supongo que ambas partes están listas. Sí, su señoría. Sí, su señoría. Entiendo que la defensa esté tan alterada. Pero ¿por qué usted también está alterado, señor Edward? Eh, no... Eso bien, su señoría. ¿Qué le pasa a Edward? Pasa que le ha ocurrido algo inesperado. A fin, señor Edward, informe a este tribunal de los resultados del análisis de la letra de la nota de suicidio, señor Time Pax. Sí, su señoría. Lamentablemente, hemos descubierto que la nota de suicidio es falsa. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso, señor Edward? Que esta nota no la escribió el señor Time Pax. Es falsa. Silencio, silencio. Señor Edward, ¿podría explicarnos qué significa esto? Si no escribió el señor Time Pax, ¿quién lo hizo? Necesitamos más tiempo para hacer un análisis más minucioso. Sin embargo, todo indica que la letra coincide con la de la víctima, Juan Rivera. ¿El señor Rivera? Vaya, vaya. Al final resulta que la señorita Time Pax no dejó ninguna nota de suicidio. Nunca escribió nada sobre el encargue. Sin embargo, su señoría, aunque la nota de suicidio sea falsa, el señor encargue no tenía por qué saberlo. Por lo que los hechos permanecen inalterables. Él pensaba que la nota era real y planeó hacerse con ella. Si no, bastante razonable. Esta teoría de que en Gardner no sabía que la nota de suicidio era falsa... tiene un pequeño problema. La defensa cree que la teoría de Fiscal se contradice con una declaración. Si todo lo que la acusación aprobada hasta la fecha es cierto, es imposible que el señor Karen no supiese que la nota de la falsa. Claro. ¿Cómo se mueva esa cosa? Es una cámara de vídeo, señor. Una muy pequeña. Ah, sí. Una cámara. No sé cómo les de oír esos cacharros. Edward, antes afirmaste que el señor encargue conocía la existencia de esta nota porque espiaba a la víctima, ¿no es cierto? Si eso fuera cierto, el señor encargue sabría que con certeza que la víctima había falsificado la nota. Por lo tanto, la acusación sabía que la nota era falsa. Y si eso es cierto, la situación ha dado un giro dramático. Exacto, su señoría. La teoría de la acusación sobre el motivo del crimen del señor encargue se ha desvanecido. Pero, su señoría, el señor encargue tampoco vigilaba al señor Rivera a las 24 horas del día. Quizás la víctima escribió la nota en un lugar en el que encargue no podía espiarle. Muy bien, Edward, entonces muéstranos una prueba de que la víctima falsificó la nota sin que el señor encargue se enterase. ¡Me estás jodiendo! Silencio, silencio, señor Edward. Parece que esta vez es usted que ha acabado su propia tumba. Me lo imaginaba. ¿Qué se imaginaba que íbamos a llegar a este punto? Señor Edward, no lo entendemos. Cuando escuché los resultados del análisis de la letra, sube que ocurriría algo así. La cuestión es... ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Si la acusación no puede mostrar que con esta prueba en el móvil del señor encargue, tendré que probarlo desde otro enfoque. En eso estoy de acuerdo con usted. Su señoría, la defensa desea llamar al estrado a un testigo. Ah, muy bien. Pero este testigo es un tanto... Inusual. Edward, tratamos de... ¿Qué poco propio de él? Inusual. ¿Qué clase de testigo es esta persona, señor Edward? El testigo que puede responder de una vez por todas a esta pregunta. ¿Quién contestó a Selyte Quiere para cometer el crimen? Eso es imposible. ¿Quién? Nadie puede responder a esa pregunta con certeza. Sí, señor Edward. ¿Quién es ese testigo? El testigo es... Es... Sí, ¿quién es? Él en persona. Sely the Killer. Ah, vale. ¿Qué? ¿Sely the Killer? Está senil, eh. Lo he hecho de reír. ¿Se refiere a un asesino a sueldo? Sí, su señoría. ¿Va a venir aquí del tribunal? Bueno, no exactamente. Reconozco que es una situación un tanto especial. Solicito su permiso. ¿Y bien, señor Wright? Sí. ¿Te parece bien? ¿Tengo otra opción? No tengo mucho más para alargar este juicio. Mi defensa no tiene nada que joder, su señoría. Me pregunto si está bien hacer esto. Muy bien, la acusación ya ha malestrado al testigo. Edward, ¿no nos queda otra opción? Bien, testigo. Ejem, su nombre y su ocupación, por favor. Muy bien, señor. Me llamo a Sely the Killer. Es un asesino a sueldo. ¡Cala! ¿Qué pasa aquí? Su señoría. ¿Cómo puede estar tan calmado? ¿Y qué significa este aparato? Me lo acaban de entregar, su señoría. Con una condición. El señor de Killer se presta a declarar con tal de que no rastreemos su paradero. Solo que es una llamada urgente que recibió antes. No, no. Pero esto no es posible. No puedo permitir esto en mi tribunal. Para empezar, ni siquiera sabemos si este es el verdadero Sely the Killer. Testigo, demuéstrenos que usted es Sely the Killer. Muy bien. Espero un segundo. Tengo hambre. Maya. Maya. Una voz y una chica, si no me reconoce esa voz. La defensa no tiene nada que objetar. Estoy convencido de que se trata de Sely the Killer. Bueno, parece que no tenemos muchas más optimes, así que... Bien, testigo. Algo que quiero confirmar desde seguir. ¿Y de qué se trata? A petición de su cliente, usted asesinó a Juan Rivera. Correcto. Correcto. Yo asesino al señor Rivera. Bien, una vez confirmado esto, pasemos al nombre de su cliente. Muy bien. Esto tiene que ser una pesadilla. Si eso es una pesadilla, si... Sely the Killer, ¿qué va a decir? Primero, quiero dejar clara una cosa. ¿Qué va a decir? Para ahora, si sí, no es fundamental la confianza que su cliente deposita en él. Por eso estoy declarando en este tribunal. Para que él revela el nombre de mi cliente, es fundamental que esté junto, que declaro. El señor de Killer parece muy inteligente. Casi parece que se apuló de nosotros. Aunque parezca nuestro enemigo, el señor de Killer tan solo dice la verdad, su señoría. No es un hipócrita, siempre se ha guiado por ese principio. ¿Se refiere a la confianza de que el cliente deposita en el asesino? Es un concepto de confianza que se me escapa. Muy bien, señor Wright. ¿Está listo para interrogar el testigo? Sí, señoría. Nadie sabe lo que puede pasar. Así que manténdo tranquilo, Fénix. ¿Tengo que interrogarle esto? Después nos podrá contar lo que quiera, pero ahora díganos el nombre de... Creo que no ha entendido nada, señor abogado. Le he dicho que primero debo dejar en claro este punto. ¿Sabe lo que significa primero? Ah, no sé, no, pero sí, acá. Vaya madre, que este testigo no se deja cosas así, Ray. Pisa eso porque usted no sabe nada de la situación de Maya. ¿La confianza que el cliente deposita en usted? Ray, con mis servicios con rapidez y eficacia. A cambio, se dejó a mis clientes discreción con respeto a mi identidad. Si mi cara se hiciese muy conocida, podría tener problemas. ¿Por eso está declarando de esta manera? Es la primera vez que uno de mis clientes haya acosado de asesinato. Tengo que preservar el buen nombre de Deathkiller entre mis clientes. Si alguien reaccionase su confianza, ¿qué haría? Nunca me ha sucedido algo así, pero en ese caso, sí. Esa persona no seguiría siendo mis clientes por mucho tiempo. Porque le... Ya, soy muy cliente, no sigas, por favor. Muy bien, no era más que una hipótesis. Por eso estoy declarando en este tribunal. Esto me parece un poco raro. Es decir, revelarnos el nombre de su cliente le supondría un grave perjuicio a este. No me importa. Este cliente ya ha roto las reglas y se ha extralimitado en sus funciones. ¿Tras funciones? Esa persona intentó culpar a otra del crimen para asesinarse. Una infracción imperdonable. ¿Quién? ¿Quién le ha dado derecho para poder juzgar de esa manera? Al caballero que acaba de hablar, ¿qué le ocurre? ¿Quiere morir, quizás? No, no he dicho nada. Una palabra. Más que vale, juez controle esa lengua. Le hemos entendido bien. Déganos el nombre de su cliente entonces. Me temo que no puedo hacer eso. Primero tengo que decir unas cuantas cosas más. Es muy agolateral. No se encolerice. Es malo para la salud. Si se pone así, por cualquier cosa no durará mucho tiempo con vida. Eso suena un tanto amenazador, viniendo de un asesino. No nos sueltes rollos. Déganos el nombre de su cliente. Tienes paciencia. Que ha metido un poco. Es importante intentar comprenderle. Parece muy irresuelto y hermético. No será fácil hacerle hablar. Ni que fuese su terapeuta, vamos. ¡Ja, ja, ja! Perdón, estaba pensando en algo que dijo antes. Dijo que su cliente ya había roto las reglas. Una persona que culpa otra de un crimen no tiene perdón. ¿Y por eso se siente con derecho a traicionarla? Cuando un cliente no cumple con su parte, se rompe la relación de confianza. ¿Dónde o qué? Un asesino con conciencia. Ahora se ha visto. En fin. ¿Tiene todo el mundo claro mi planteamiento? Este caso cada vez se pone mejor. Si no es así, me temo que no podré seguir adelante. Creo que todo el mundo le ha entendido a la perfección. En ese caso, creo que es el dicho para facilitarle la información que necesitan. Ha dejado claro que valora confianza por encima de todo. Estamos listos. Excelente. Por eso estoy declarando en este tribunal. Ahora no puedo preguntarle el nombre de su cliente. Si no puedes preguntarle, yo sí. Testigo. ¿Qué cliente le encargo el asesinato de Juan Rivera? Su nombre es... Adrián, adiós. ¿Qué es esto aquí? Testigo. Este no fue lo que me dijo antes. Pero ¿de qué me habla, señor fiscal? Nadie me acuerdo que yo va a saber el nombre de mi cliente. Andion Andrius. ¿Qué? Es imposible. Por teléfono usted me dijo... ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Nos pasó que el señor Zekkiller acaba de traccionar al señor Ezworth. ¿Ya ha traicionado? Creo que el señor Zekkiller le prometió al señor Ezworth que declararía que el cliente era otra persona. Matengare probablemente lo sabía. Un segundo. Vuelvo en un rato, ¿eh? Perdón. Que se me dolió la carganda ya. Y quería beber un poco de agua. Y porque quería haber visto algo pasando por mi casa. Madre mía. Me ha dado un mini ataque de esquizofrenia. Y porque quería cogerme un bollo. Para comer algo. Madre mía. Perdón. Perdón, ¿eh? Ahora seguimos. Pues acaso voy mirando... La puerta de mi habitación. No sé cómo me haré otro ataque de pararme ya. Sigamos. Esto... Esto es un escándalo. Me ha engañado. El testigo está mintiendo. Pero... ¿Ha sido usted el que llama a este testigo? Se dice Killer. Le estoy diciendo la verdad. El acosado es Matengare, ¿verdad? Espero que con mi testimonio que pueda quedar absueldo. Ojalá, ¿eh? De repente tengo la impresión de que podemos ganar este juicio. Sí. La acosación no ha logrado robar el móvil. Y en su lugar ha aportado esta. La otra del suicidio que ha resultado ser falsificado por la víctima. Además, es probable que el acosado supiese que era falsa. Pero la prueba más definitiva es el testimonio del asesino. No se ha dicho quién es su cliente. Así que el cliente, el señor de Killer, no fue el acosado. No. Todas estas pruebas me parecen indicar que Matengare es inocente. Siento, me he provocado tanta confusión. Por favor, avísenme cuando hayan emitido un veredicto. ¿Algo decir? Traga la silla de Anandios inmediatamente. ¿Y ahora qué? Todas cómo van las cosas van a declarar inocente a Anandgarden. Puede ser nuestra última oportunidad para salvar a Maya. Sí. Pero... Pero Edward tiene razón. ¿De qué les mienden? Y Anandgarden, mi cliente, es el culpable. No sé. Si ganas el juicio, podré vivir con eso el resto de mi vida. Uné. Han declarado inocente a mucha gente que se asesina. Félix. No te tienes que torturar mentalmente por algo. ¿Eres abogado? O sea... No puedo saber cuántas personas han salvado tanto a Francisca que sean realmente los asesinos. O a Edward, porque son fiscales en ese sentido. ¿Podré vivir con esto el resto de mi vida? Según eso, el testigo del fiscal ha sido la clave para resolver al acusado. Su señoría, la acusación solicita permiso para seguir interrogando al testigo. Soy que él estaba mintiendo bajo juramento. No fui... No fui yo. Escuchen. Por favor. Este de tu motesimiento es una gran mentira. Señor de Anandgarden. Puede que la nota de su licencia sea falsa. Pero... Ese hombre, Matt, es la razón de la muerte de Félix. Si Juan murió, fue por enredarse en el retorcido mundo de Matt. Ese testimonio es una horrible mentira. Tienen que creerme. Pero el señor del que le ha declarado que usted era su cliente. No. No es cierto. Y además, hay varias pruebas que lo implican. El cuchillo, el botón, el disfraz, el sabón de níquel, que otras, se pulso... Pero eso... Eso... Hasta tenía motivos para asesinarle. Sabemos que Celeste y Max fue muy importante en su vida. Usted intentó suiciarse también y vengarse de los dos hombres que hicieron. Sufrir a Celeste. Se puede decir que tenía razones para querer ver muertos a los dos. Yo... no... Señor Grait. Usted... Usted sabe la verdad. Dígaselo. Cuéntele la verdad. Diga... ¿Quién es el verdadero asesino, por favor? Ayúdeme. Sí, sé la verdad. Pero... ¿Cero Grait? Sí, su señoría. Creo que ya hemos llegado al final de este caso. Por tanto, quiero escuchar su llegado final. Tengo que decir... Acepto el veredicto de inocencia y salvo al Maya. Hace ejercicio esta oportunidad y me espero a nuevas pruebas de curso. Tengo curiosidad por esto. Voy a guardar, ¿eh? Voy a guardar aquí. Tengo curiosidad por dos finales, en parte, ¿eh? Voy a hacer el... El bueno y el malo. Tengo curiosidad. He guardado en el test porque... Porque sí. Tengo curiosidad por qué... ¿Qué pasa si... Voy a guardar también aquí. Así tengo dos finales. A ver si pongo a cargar esto. Vale. Tengo curiosidad porque... A ver, sé que teóricamente tenemos que decir que él siga el juicio. ¿Lo que pasa si... Digo solicitar el veredicto? Vamos a hacer primero... Me amen de lo... Lo malo. Tengo curiosidad. Ya está. Su señoría la defensa solicita... Es inútil. No puedo. No puedo. No sé que no soy voz. Fenix. No puedo, mía. No puedo aceptar un veredicto de inocencia. Eres un abogado. Lo sé. Pero... Pero Madden Carter es un asesino. No puedo. No puedo dejar que se salga con lo suyo y otro lo cargue con su culpa. Si dijo que el clan culpable le asiste a Andrews, no seré mejor que Engarde. Y aunque no quiera admitirlo, tengo que reconocer que... Si he descubierto la verdad es que gracias a Edward. Tuvo muchas oportunidades para que condenesen a Engarde, pero nunca se aprovechó de esas oportunidades. Si acepto este veredicto, estaré tradicionando su confianza. Su confianza. No me había planteado esa ola. Yo confío en él. Si, confías en él. Señor Wright, se alegando, por favor. Defensa solicita que... Se siga interrogando el señor de Kire. Estoy escuchando bien, señor Wright. Da igual lo que le dices, entonces. Date. Pero, pero... Este testigo ha salvado a su cliente con su testimonio. Su trabajo terminado. No. No terminado. Descubrir la verdad y destapar las mentiras de este testigo. Ese es mi trabajo, su señoría. Eh, pues de cual, luego el bueno. Todavía quedan pruebas por examinar. Y estoy seguro de que cuando estas pruebas lleguen a este tribunal, se producirá un milagro. Ah, ya sabréis lo que se viene. Bueno. Seguro van a estar en serio con el señor de Kire, por favor. Ahora mismo, su señoría. ¿Ya tienen un marido listo? Primero tenemos que hablar con ustedes un poco más. ¿Sobre qué? Todo lo que querían de mí, era el nombre de mi cliente. ¿Qué más necesitan? Bueno, nos gustaría que nos contase todo lo que sepa sobre este caso. Así es como se hacen las cosas. Normalmente. ¿De qué está hablando normalmente? ¿Sobre qué va a declarar ahora? Eh, señor de Kire, si no importa, denos más información sobre su cliente. La gente le ha hecho sus trámites, no mal que nadie quiera ir a un juicio. Eso sería gracioso. Yo les he dicho varias veces que Anandius es mi cliente. Sin embargo, no puedo aceptar que alguien manipule la escena del crimen. Y eso hizo mi cliente para engolpar a otra persona. Aunque Anandius afirme que descubrió el cuerpo antes que nadie. Sabía desde el principio que Juan Rivera estaba muerto. Aún más horrible es la malivación del cuchillo y del botón. Eso me refería a cuando dije que mi cliente había roto las reglas. Este es el quinto giro de los acontecimientos inesperados. Pero esta vez todo ha quedado claro. Un segundo se sugeriría. Sí, señor de Kire, todavía tenemos que investigar. Pero no necesita interrogar al testigo, ¿verdad, señor de Kire? Su señoría de la defensa quiere interrogar al testigo. Claro, medio. ¿Por qué la declaración del testigo no ha hecho más que beneficiar la defensa? Si existe indigado su declaración. Consigue revelar las mentiras de su beneficioso testimonio, sí. No entiendo nada de lo que pasa aquí. Ya somos dos. Eso va a ser complicado. Así que voy a hacer un poco de trampas. Gracias por tomarse la molestia de declarar, señor de Kire. ¿Qué significa su actitud? Cuando Andrew Andrews entró en el cuarto de la bícima, su cliente no tenía ni idea de que Juan Rivera estaba muerto. ¿Pero cómo sabía usted de eso? Por esta copa, su señoría. ¿La copa? Su cliente pensó que el señor Rivera solo se había desmayado. Por eso le sirvió un poco de zumo de tomate en esta copa. Pero eso podría formar parte del plan de Andrew Andrews, ¿no? Imposible esto, señoría. La copa tiene las huellas de Andrew Andrews. Y de todo ser un plan calculado, nunca habría dejado sus huellas en la copa. Ya veo. Se le da igual que vena. Por extraño que parezca, yo estaba pensando, está también lo mismo. Testigo, ¿cómo explicaste este extraño fenómeno? No es una pérdida de tiempo hablar de este detalle sin importancia. Yo creo que es un asunto sin más trascendencia. Me temo que se equivoque. Si Andrew Andrews es su cliente y de ahí como se afirma, tendría que estar al corriente de la muerte del señor Rivera. Y si no lo estaba... Eso solo puede significar que Andrew Andrews no era su cliente. Que extraño... Me extraña que el abogado no precede ante esta situación tan absurda. Fénix, si de que les descubren nuestras intenciones estamos metidos en un buen lío. Ah, sí, lo sé. Protesto. Señor God, me sorprende. Usted no puede afirmar algo así sin pruebas. Ah, lo siento. Ha sido una procesada un tanto desganada, señor Wright. Da igual, estoy convencido de que hay una contradicción en este testimonio. La acusación quiere saber cuándo tuvo lugar el encargo del asesinato. Muy bien. Necesito conseguir más tiempo. Mientras esperamos a que llegue en los objetos que The Killer olvidó en su huida. El resultado de este juicio depende de sus objetos. Me hicieron el 12. Este encargo, para una semana, necesitaba mis servicios en la noche de la entrega de premios. Me reuní con el cliente en un bar para discutir y cerrar varios asuntos. Así es como ocurrió, si la memoria no me engaña. Hmm, así que es el reunión con ese cliente, ¿verdad? Correcto. Es algo fundamental para que haya confianza mutua. Entiendo. Señor Wright, su interrogatorio, por favor. ¿Hace una semana estás seguro? Sí, lo estoy. Yo tenía que encargarme de varios asuntos y casi no me dio tiempo a todo. Espero que me deje más tiempo cuando solicite mi servicio, señor abogado. Por favor, no insista. En cualquier caso, mi cliente había pensado en una fecha y una hora muy concretas. ¿Muy concretas? Necesitaban mis servicios en la noche de entrega de premios. ¿Le pregunto por qué tenía que hacer esa noche? No. Yo me olvido cumplir las horas de mis clientes. Sobre el motivo, tan solo tengo suspechas. Suspechas, eh. ¿Qué sospecha estaba? ¿Por qué cree que...? Ay, perdón. Seguro que era por el oso. ¿El oso? Mi cliente me lo dijo. Esa noche habrá un muñeco con forma de oso en el cuarto de Juan Rivera. Quiero que me traiga ese muñeco. Se refiere al hueso del oso. Dentro de la muñeca había una nota de suicidio. La bícima se llevó al muñeco a su habitación del hotel. No tendría que reparar el contenido de la nota en la rueda de prensa. Correcto. Si ya no hubiese llevado a cabo el trabajo esa noche, no hubiese sabido dónde estaba ese muñeco. Ya. ¿Le parece importante este testimonio? Eh... Todo es importante. El testigo ha dejado clara una cosa. Y es que... Su cliente conocía el secreto del muñeco del oso. ¿Por qué son todos tantos gallos? Eso ya lo sabían hasta. Ah, no sabían. Se reunió con Andrian Andrews, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y eso? ¿Por qué he tardado en responder? Testigo, necesitamos que nos dé más detalles. Si en el me reúno con mis clientes es parte de mi filosofía de trabajo. Nunca acepto un encargo por teléfono o por correo. ¿Y eso a qué se debe? A que valore la confianza mutua entre ambas partes por encima de todo. Y la única forma de que haya confianza es mirando al cliente a los ojos. Que bien, señor Wright. ¿Le ha parecido importante este testimonio? El motivo por que se reúne con sus clientes carece de importancia. Se sigo deje de salirse por la tarjeta. ¿Qué quiere decir? Mi pregunta era, ¿realmente quedo con Andrian Andrews en persona? Ya le he dicho que sí, señor Wright. Solo puede confiar en alguien si hablo con él cara a cara. Así fue cuando pensé, ¿puedo confiarme de esta persona como mi cliente? Sí, que es verdad, que te habrá como la cara con alguien. Y bien, señor Wright. ¿Le ha parecido importante este testimonio? Sí, supongo. Si he entendido bien, creo que por fin le tengo. Su señoría, creo que esta afirmación ha sido de importancia extrema. ¿Así? Siendo así, testigo incluye su última afirmación en su testimonio. Muy bien. Encontré y supe que podía confiar en él como cliente. ¿Qué cosas? Quiero volver sobre este tema. Se reunió con Andrian Andrews en un bar y aceptó a Jason Cargo, ¿cierto? Cierto, sí. Y ahí descubrió que él era de fiar. ¿Cuántos veces tengo que repetirlo? Sí, así fue. Lo siento, pero esa historia es imposible. ¿Qué? 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 Si hubiese quedado con Andrian Andrews en persona, se habría dado cuenta en ese instante de que es una mujer. No, no. No, no. No, no ¿qué? ¿Qué significa esto? Este señor ha afirmado lo siguiente. Jason Cargo se reunió en persona con su cliente para aceptar un encargo, pero él nunca quedó con Andrian Andrews en persona. Sí, su señoría, esa es la cuestión Por tanto, Andrian Andrews nunca fue su cliente del señor The Killer Señor, por lo que te doy su gracia no miento, pero... ¿Cómo ha podido el asesino cometer un error tan básico? Creo que tiene que ver con su nombre, su señoría ¿Su nombre? El de Andrian Andrews es un nombre muy andrógino, sin lugar a dudas Entiendo Por desgracia para el señor The Killer, en todo el tiempo que lleva declarando Nadie mencionó el sexo de Andrian Andrews, y por tanto asumió que se trataba de nombre ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Se le hizo Killer! Le sigo una explicación Creo... Creo que he confundido a este cliente con otro ¿Eso quiere decir que ahora recuerda los hechos de forma distinta? Eh... Sí, por supuesto, les ruego que me permitan volver a declarar Seguro que nos suelta más mentiras ¿No es que no? Pero esta vez díganos la verdad y nada más que la verdad Sí, ahora recuerdo, este encargo lo acepté por correo En ocasiones acepto trabajo sin reunirme con el cliente en persona El encargo consistía en asesinar a Juan Rivera y un par de cosas más Cuando vi el nombre del cliente en la carta, supuse que era un hombre No sé qué es esto, este trabajo por carta En su anterior declaración no dijo nada de una carta Está mintiendo, está claro Cuidado, Fénix Si te desmontas por completa declaración de la sesión no estamos perdidos Lo sé, no puedo hacerle sospechar Pero creo que podemos lograrlo Seguro que haya una distancia entre nosotras Por muy fuerte que le pegase, él me la devolvería Muy bien, comencemos con el interrogatorio Pero nada Antes dijo que si se ruine con sus clientes Sí, supongo que lo dije Pero con algunos cilindros, eso está imposible Entonces con ese cliente nunca se llegaron a reunir No Venga ya, dejemos de jugar al gato y al ratón Trato de intimidarme, no va a conseguirlo Confieses ya de una vez, demonios No podía coser a un testigo de esa forma tan vulgar Acuérdese como una guagatoya Puedo no tener pruebas en lugar de grita como un descosido Tiene buena prueba de que si es el de quien le se reunió con su cliente Lo sé, no, su señoría Por eso no se carezco de pruebas Entiendo Y guardando ese territorio es una pérdida de tiempo Como de cosa, hombre Pero nada Tengo un respirador de la hostia Sí, su señoría Así es la naturaleza del señor Ice Por desgracia En la ocasión es la de todo trabajo sin reunirme con el cliente en persona ¿Y por qué no puede quedar con algunos clientes? Últimamente tengo muchos encargos Si tuviese que quedar con uno de los clientes, no daría abasto ¿No daría abasto? Y además los tiempos se han cambiado Estamos en la era de los ordenadores y las telecomunicaciones, ¿verdad? Me he puesto al día Y ahora acepto encargos por correo electrónico ¿Correo electrónico? ¿Recibo ordenador? ¿Recibo ordenadores por correo? Ah, lo sé, no Odio emplear las bibliotras Por correo electrónico me refería a lo que la gente llama vulgarmente Email ¿Email? Nuestro juez sigue viviendo en la era de piedra Parece eso Resumiendo Que aceptó el trabajo sin reunirse antes con el cliente Un par de cosas más Sí ¿Qué cosas? Cosas que no tienen nada a ver con este caso ¿Qué hago? Paso esto por alto Si me toro la pata y se enfurece puede costarme caro Si tienen que ver con el caso o no lo decirá el tribunal Señor abogado Sí Todo lo que estoy contando no ha hecho nada más que beneficiar a su cliente Por tanto me pregunto por qué sigue presionándome con sus preguntas Un momento No estará intentando traicionar a su cliente Eso Eso es Es una cosa que detesto Es un traidor Si usted resulta serlo Espere Esto se pone feo Me estoy jugando A ver Tengo que pensar Sigo presionando Bueno No sé qué hacer Esta segunda es muy importante Testigo Le ruego que colabore y nos hable de esas cosas que le pidió el cliente Si de verdad es tan importante tendré que contárselo El muñeco del oso ¿El muñeco del oso? Tras eliminar mi objetivo tenía que encontrar ese muñeco Me dijeron que esto era tan importante como el asesinato en sí ¿Y dónde estaba el muñeco? Dentro de la maleta del señor Rivera ¿Y entonces por qué hizo? Se lo di inmediatamente a mi cliente ¿Se lo dio a su cliente interesante? Si Esa forma se parece muy importante Le digo Incluye a la que acaba de decir su testimonio Como usted diga Esas cosas eran Encontrar el muñeco del oso Y dárselo a Nenandius Encontré este muñeco en la mansión del señor Engarde ¿Qué hacía allí? Si se le había dado a 6 años La estuve esperando allí Eso formaba parte del plan Para ocultar al señor Engarde Estoy seguro Tiene sentido Bien, señor ¿Escuentra algún fallo en este testimonio? De aquí le rima que le dio el muñeco a las 6 años Y esa afirmación esconde una contradicción Aunque Si ahora protesto sobre algo sin importancia De aquí le cortará la conexión Para hacer una afirmación importante Quizás presente una prueba importante Fénix Tiene razón ¿Y ahora qué hago? Vale, supongo que sería presentar prueba Testigo Háblenos de este tema de nuevo Le diste el muñeco del oso a la señorita Nenandius Y ella le dijo Que se la llevase a la mansión de Engarde Y que la esperase allí ¿Correcto? Sí ¿A dónde quiere llegar? Bueno Creo que quizás Recuerda los hechos de un Forma un tanto Borrosa ¿Qué? Un combate de ingenio No puedo dejarle ganar Creo que es imposible Que la señorita Nenandius Recibiese este oso Sale de killer Si le hubiese dado el oso a señor Nenandius No habríamos encontrado esto dentro del oso Esto Ve a dónde quiere llegar Sí Allí quiero llegar ¿A dónde puedo acompañarle? Su señoría recuerde el testimonio de a Sita Nenandius Quería quemarla Iba a hacerlo por Celeste Si este oso hubiese caído en manos de Sita Nenandius Tan solo un segundo Estoy seguro que habría sacado la nota de suicidio Y la habría quemado Silencio Silencio Allí es por donde querían llegar Pero nota de suicidio Seguía dentro del oso Cuando la encontramos Por tanto Su cliente No sabía De más montar el puzzle Es decir Es decir Que es imposible Que Nenandius Fuese El cliente Su señoría Silencio 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 Creo Que ya le dije antes Odio a los traidores con toda mi alma Su autoridad me ha dejado clara una cosa Que usted no quiere cumplir su parte del trato Eh no Eso no Ya es suficiente Si eso es lo que pretende Yo puedo hacer una cosa Espere Por favor Discúlpeme Damas y caballeros Tengo que encargarme De un asunto Eh no Por favor Eso no Espere Señor abogado Ponga fin Este juicio Y siempre también Cumpliré mi palabra Si no Y no Si pero Está usted Señor Edwards Si su señoría No he convencido La reacción del testigo Creo que debemos seguir escuchándole O sea suficiente Bueno creo que Edwards No Si seguimos adelante Maya Si La acusación Yo ¿Qué le pasa a todos Hasta a usted? La acusación No ¿Qué pasa aquí? La acusación No tiene más preguntas Su señoría Pero ¿Qué? Bueno Esto es lo último Que me esperaba Que esa situación Es extraña Si la acusación No tiene más preguntas Eso significa Que no ha conseguido Apoya su tesis Y si es así Cosa Que me Resultaría extraña Tengo que creer Que el testimonio Señor Edwards Es verdadero Por tanto La clienta Es el De 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 ¿Señora ¿Señora? Sí Su señoría Si el juicio Termina aquí Y ahora Su cliente Más de carne Será declarado Inocente Y en su lugar Daniel Andrews Será condenado Por asesinato Visita Andrews Condenado Por asesinato La acusación No tiene más Preguntas Oigan Vamos entonces En la Gato Final De Defensa Aguacín Acompañe El acusado Más de carne El estrado Los Jato Ceres Condientes Desde Quiles No han Llegado A tiempo Hemos Hemos Hecho Todo Lo posible Pero Parece Que Nuestro Tiempo Se ha Acabado No puedo Creerlo El resultado Final Está En sus Dos Manos Se ha Decidido Ya El Tiempo Hemos Tiempo Cerco Tiempo Hemos Trampo Tiempo 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 inocente de una venta de ser justo o salvar la vida de maya consigue que declaran culpable en carne vale pero pero si hago eso vaya morirá y si digo que es inocente ese tanjo será condenado por asesinato que digo que es culpable o que no es culpable cualquier opción será letal para una de las dos como realmente no más ya sabemos que la mataría el asesino a sueldo la otra sería condenada por asesinato pero no estaría muerta no bueno claro aquí no sé si está lo de la ingresión letal y todo eso todo depende de mi elección escuchemos el regalo final de la defensa sobre este caso si a pesar de que ha contratado el asesino fuera de londres su cliente maten al desilocente si luego este salivo anciano mi abogado va a decir lo que yo quiero que diga que sí no puedo hacerlo pero tengo que decidirme yo no puedo contar con estas pruebas tengo que escuchar mi corazón mi cliente maten gartes os digo que va a dar igual lo que decidemos va a venir francis caer porque esto sí que me lo sé yo creo que diría no culpable por por salvar la vida de maya estamos esperando su respuesta señor más allá lo siento maten gartes francisca bonkarma no entiendes ahora finish right esto es por lo que no puedes perder de vista ese cutre has traído las pruebas las has conseguido eso no hace falta ni preguntarlo mails edward las bonkarma lo hacemos toda la perfección las pruebas están aquí no os preocupéis por el inspector cutre está bien tan solo tiene heridas bebés todos los sujetos están dentro de esto que abrigo más así viejo se te confuso reconocería este trabajo en un kilómetro de distancia cierto no haber encontrado algo menos espantoso para envolver las pruebas me he dejado la piel en este juicio y todo por el interior de este abrigo andrajoso seguro que dentro hay una prueba crucial su señoría dentro de ese abrigo pestoso están las pruebas definitivas de la defensa muchas pruebas definitivas el juicio que se ha terminado solo que a mi tigre le merezco tengo mucho que prestar atención a nuestras pruebas a estas alturas cambié el resultado de este juicio su señoría nuestro deber es asominar todas las pruebas hasta la última solicito que el señorita bonkarma pueda presentar estas pruebas supongo que tiene razón señor le doy mi permiso pero debe aplicarse una regla lógica si estos objetos no aportan nada nuevo el tribunal nos rechazará bien el señorita bonkarma proceda por favor estas pruebas son objetos de que le olvidó en su vida de la policía supongo que tendría bastante prisa si su señoría de que le dejo tres pruebas entre las pruebas que estamos a punto de ver va a haber algo que dará un giro completo a este juicio un milagro estoy seguro es nuestra última esperanza el primer objeto es una pistola la pistola de the killer ¿será algo que ver con este caso? yo pregunto ¿tiene alguna relación la pistola con este caso? no, no hemos hecho el test balístico así que no puedo asegurarlo pero creo que si tiene que ver con el caso y conmigo es la pistola que uso para dispararte ¿verdad? eso creo, sí oh conservo de recuerdo de la bala que me extrajeron del brazo seguro que resultará muy útil para el test mmm así que de the killer disparó a francesca con esta pistola pero no creo que vaya a durarnos mucho ok la segunda prueba es esta cinta de vídeo seguro que the killer la recogió de la mansión en garden ¿han comprobado el contenido de esta cinta? no, por desgracia no ha habido tiempo je, ya pero sospecho que esta es una cinta muy importante ¿por qué dice eso? porque él volvió a su escondita a recuperarla ¿the killer volvió a por ella? así es para este que intentaba recuperarla iría a otras agentes que vigilaban el lugar mmm pero los agentes impidieron que the killer se la llevase si el de killer no es un tipo cualquiera joder la última prueba es este uniforme de botones ha un uniforme del hotel Gatewater mmm ¿se usó durante el crimen? estoy casi segura incluso tiene un par de guantes de cuero negra en uno de los bolsillos no hay duda del killer llevaba ese uniforme en la no ser el crimen ¿ese uniforme tiene algo interesante? ¿el qué? al uniforme le falta un botón un botón y uno muy especial seguro que si lo encontramos nos proporcionará una pista interesante eso es todo su señoría tal y como yo pensaba ¿de qué se ha dado su señoría? solo que en circunstancias normales estos objetos en escondidas se le quieren serían pistas muy importantes pero no queremos saber quién cometió el crimen sino quién es el cliente exacto estos tres objetos no resuelven nuestro enigma gracias por su trabajo señorita con calma ya puede bajar em su señoría permítame examinar esta nueva prueba petición delegada este tribunal ya tiene todas las pruebas que necesarias para emitir un presto fantástico sencillamente genial este jueves es un día brillante ¿verdad? es el final fénix no sabía no existen los milagros ¿verdad? ¿te equivocas? yo creo que sí existen pero tienes que poner de tu parte para que sucedan no puedes rendirte ahora después de haber llegado hasta aquí pero por más que pienso en ello ¿no? trátalo por favor piensa en ello un segundo tenemos dos formas de salir de esta situación dos la primera conseguir que sea el propio Engarde el que solicite un veredicto de culpabilidad ok para The Killer lo más importante es la voluntad de sus clientes si Engarde quiere que declaren culpable The Killer soltar a Amaya puede ser si perdón me estás pidiendo lo imposible la segunda forma es obligada a The Killer a finalizar su contrato con Engarde si The Killer dejase de ver a Engarde como su cliente entonces soltaría a Amaya mira eso es más imposible si cabe es un hombre que valora su relación con el cliente por encima de todo puede que ambas opciones parecen imposibles en principio pero si consigueses que alguna serie base a cabo tendríamos un milagro el problema es que el juez acaba de decir que no necesita más pruebas no quiere aceptar las pruebas que le acabamos de mostrar Phoenix tienes que utilizar otro punto de vista entonces algo que siempre nos ha funcionado otro punto de vista no quiere decir darle la vuelta a todo Phoenix el juez dice que no necesita más pruebas si es así quien las necesita quien necesita pruebas la defensa la acusación el juez ya hemos visto todas las pruebas y aún así hemos llegado a conocer la verdad pero hay gente que no las ha visto todas y esa gente no conoce la verdad la verdad la verdad que terminará por provocar un milagro no hay ocasiones verdad muy bien voy a emitirme para esto a los sendados callados y escuchados chavales ya se lo has dicho señor no digo que las necesitemos nosotros señoría entonces quiere enseñarle las pruebas a esa persona si su señoría por favor su señoría si me lo pide con tanta vehementia le daré una oportunidad una oportunidad muestre una prueba a la persona correcta es imposible cambiar esta situación con un solo intento un único intento es lo único que le ofrezco tengo que recordar todo lo que ha ocurrido hasta ahora piensa Phoenix piensa tiene que haber una forma de salvar maya y de hundir a engada al mismo tiempo bueno si hay no perdemos más tiempo a quien va a mostrar de prueba pues vale al único ininvitable Sally de Killer que no es lo mismo que John Doe sino Sally de Killer que no es lo mismo que John Doe sino Sally de Killer perdón bien ahora digale a este tribunal que prueba va a mostrar esta persona y ahora que prueba va a mostrar esta persona y ahora que opinas Jiraiward ¿que opinas Jiraiward? heehm quiero que tiene bastante medida en mostrar esa prueba serexivo a decir que trae a este contraceptor bien parece que han encontrado con el en el Vaya, está bien, ¿verdad? No le dije que se apresuró sin terminar este juicio. En fin, si no lo he entendido mal, ¿quiere usted mostrarme una prueba, verdad? Sí, tan solo una. Esta cinta de vídeo la encontramos en su guarida. Me han dicho que irió a tres agentes en su intento por recuperarla. Sí, lo lamento. Pero cumplió ahora en ese mi cliente. Me dijo que protegiese esa cinta de vídeo. Lo suponía. Y me temo que he fracasado. ¿Conocer el contenido de esta cinta? Mi cliente insistió en que no la viese, así que no tengo ni idea. Pues usted sale en esa cinta. Yo. Había una videocámara oculta en la escena del crimen. Esas acciones quedaron grabadas. ¿Qué? Esas acciones, señor. ¿Quién colocó esa cámara? Bueno, la única persona que pudo colocar esa cámara en la escena del crimen. Es su cliente, claro está. Es decir, Aniranius. Silencio. Preste atención, su señoría. Sí, señor. Su cliente le dejó claro un lugar y una hora, ¿verdad? Sí. Lo hizo para poder firmarle. No lo sabía. Señorite. ¿Por qué iba a hacer eso mi cliente? Algo así. ¿Ausarías saberlo? ¿Por qué Matt Engardy filmó la escena del crimen? Ese es mi billete para escapar de este embrollo. Solo puede haber una razón por la que su cliente firmó la escena del crimen. Solo una. Quería ver... Quería chantajear... Desconfiaba de su técnica. Quería chantajearle. Eso es obvio. Su cliente me dijo una vez algo muy interesante. Hablamos de usted y esto fue lo que dijo. Pero yo no soy débil. Yo no creo en nadie y menos a un asesino. Por favor, los asesinos suelen hacer chantajes. Sí, por eso la cámara estaba allí. Así le puedo tener a Raya. Incluso podría chantajearle yo si quisiera. Su cliente no confiaba en usted. Iba a usar este vídeo para chantajearle. ¿Qué tienen que decir a eso, Sally de Killer? Parece que me han engañado desde el principio. Sí, es natural. Así es su cliente. Su cliente es especialista en manejar y en usar a todos los que le rodean. Para salir indemne de cualquier peligro que pueda amenazarle. Así es su cliente. Tengo una pregunta para el testigo. Donde su testimonio repitió varias veces que detesta a los traidores con toda su alma. Así es. Y si el traidor fuese era su propio cliente, ¿qué diría usted? Es obvio. Anularía el contrato que nos une. Y entonces... Ese cliente se convertiría en mi siguiente objetivo. Para salvar o guardar el nombre de The Killer. Seguiría esa persona hasta el fin del mundo. Nos casaría hasta que recibiese su merecido. Me tengo... Bien. Eso es todo lo que quería saber. El traidor se convertiría en el siguiente objetivo de The Killer. Ah, yo sé. Así podremos darle la vuelta a este caso. Señor Wright. Sí. El contrato con mi cliente acaba de finalizar. Quiero que tengo un nuevo trabajo entre manos. Le volveré ahora mismo su preciado objeto. ¿Qué? Oye, yo no soy un objeto. Vaya, pensaba que no volvería a verte. No se basa el cielo. Oh, Dios. Qué peso ahí encima. Parece que este juicio ha llegado a su fin. Sin embargo... Estoy un poco... No estoy muy seguro de que... Haber entendido esto. ¿Vale? Señor Rita Bokama, ¿dónde? Ella siempre le tiene en el punto de mira. En fin... Creo que es hora de meter un veredicto. Señor Engarde. Parece que ha conseguido lo que quería. Para recibir la absolución que tanto ansiaba. Debería estar contento. Pero antes tiene que saber algo. Es posible que... En un futuro cercano se encuentre con un asesino traicionado. Un asesino muy bueno en su trabajo, por supuesto. Cuando vea este vídeo entenderá lo que digo. Ayúdenme. Bueno, su señoría, imita a su veredicto, por favor. Esta usted se conoce, ¿eh? Por fin hemos llegado al final. De una larga batalla. Sea cual sea veredicto, Engarde no tiene escapatoria. Vamos, Fénix. Toma el camino que te diste tu corazón. Vale, jefa. A ver. ¿Qué podemos hacer? De igual cual elijas. Más de Engarde. Aunque yo sea un abogado. No puedo obviar su horrendo crimen. Tengo que solicitar un veredicto de culpabilidad. Culpable, yo... Yo no es posible. Aunque consiguiese la absolución, su vida correría a peregrino. En cuanto se le excederá el centro de detención. Haga lo que haga. Su crimen no quedará impune. Culpable, culpable, culpable. Hemos conseguido llegar a la verdad, como siempre. Hemos no recuerdo que usted colaborase. Sí, ¿cómo se anima, Engarde? Este es un buen carme más encargado de encarcelarle. Seguro que ahora mismo le está dando un buen repaso con su lático. Muy bien. Sí, ha librado por un poco, verás testigo. Sí. Sí. Quiero pagar a la sociedad por mi crimen, su señoría. Ha sido la primera vez que declaro el mismo juicio. Ha sido desesperante. ¿Te refiero al momento en el que Edward fue a por ella? No supongo que tiene sentido. Claro, en el otro lugar da igual. Si declaran inocente o no, o sea, dice yo soy culpable, bla, bla, bla. O no, culpable, culpable, ¿vale? Y luego dicen esto también de más o menos lo mismo, creo. A ver. Y luego me pregunto cómo será en el otro. Hemos conseguido llegar a la verdad, como siempre. Hemos. No recuerda que ustedes colaborase mucho. Creo que intenta perdonarle, creo que intenta perdonarle por lo que le hizo. Los testigos sufre, como decirlo, una enfermedad. Si va a decir yo prefiero morir, me meterse en mi edad. Es que... Pero más tarde cuando me quedé sola en el centro de detección. Por primera vez fue cuestión de lo que había hecho. Y hoy, cuando ustedes dos unieron fuerzas para condenar a Matt, pensé que por fin me había salvado. Caray. Es la primera vez que lo veo sonreír. Estoy muy contenta de que ustedes dos se basen en el caso. No sé cómo expresar lo que siento en este mismo instante. Es la primera vez que me siento bien conmigo misma, con lo que soy. Muchas gracias a todos. Oh, qué bonito. Parece que por fin hemos conseguido resolver todo. Aunque yo sigo un poco confundido con respecto a un par de cosas, pero por todo el mundo parece satisfecho y con eso me va a dar. Eso es todo. Se levantó la sesión. Culpable. Has estado genial, Fénix. Lo hice bien, ¿verdad? Es la primera vez que no consigues salvar a tu cliente, pero conseguiste un veredicto de culpabilidad. Pero por encima de eso tienes que pensar en lo que de verdad te importa. Ahora te das cuenta de que hay cosas más importantes que una absolución, ¿verdad? Sí, ahora lo entiendo. Fénix, haz memoria. Recuerda los momentos previos a que la señorita Von Karma trajese las pruebas. Pensa en la increíble decisión que tuviste que tomar. Danger Blade, escuchamos el regalo final de defensa sobre este caso. ¿Qué hago? Soy justo o salvar la vida de Maya. Maten guardes. ¿Es culpable o no es culpable? Era una gran decisión. Y tu respuesta... Tu respuesta dejó claro lo que significa para ti ser un abogado. Great. Edward. Tengo buenas noticias. Maya está con la policía, son y salvo. ¿De varas? ¿Eso es cierto, señor Edward? Sí, está bien. Viene de camino en un coche patrulla. Ay, Maya la mística. Maya está bien y salvo salvo. Ya consiguió, lo consiguió, señor Nick. Aún para ser una niña pega bastante fuerte. Yo confío sin menos usted. Me decía a mí misma, el señor Nick la salvará. El señor Nick la salvará. ¿Qué pasa? Uy. Le. Gracias. ¿Qué pasa? Ya se quitaba un karma. Esto... Gracias. Por lo de antes. ¡Au! ¿Qué viene esa sonrisa, Phoenix Wright? Has perdido el caso. Tu historia es perfecto. Se ha ido el carete. Y aún así, ¿sigues sonriendo? Nunca podrás entenderlo, buen karma. ¿Cómo te atreves? Seguro que sí. Después de todo, yo era como ella. Hasta hace un año. Es de worse. Con tal de vencer y conseguir veredictos de culpabilidad. Empleaba toda clase de trucos sucios. Y mi historial era impecable. Pero... Mi egoísmo tuvo que hacer frente a un hombre. Me frente a él con mi método habitual. Y sufrí mi primera derrota. Entonces pensé que lo que había perdido... Que lo había perdido todo. Pero... Me tocó sentarme en el banquillo de los acosados y... Me salvó. El que yo consideraba mi enemigo. No podía perdonarme lo que ocurrió. Y así que... Me fui de la oficina de fiscal. Y dejé aquella nota. El fiscal Inmars Edwards elige la muerte. Pues no habría estado mal. Un fiscal al que derrotan de forma humilla debería acabar su tumba y morirse. Pero eso no fue lo que sucedió. Tras dejar la oficina de fiscal me di cuenta de algo. Y en ese momento de lucidez todo comenzó a cambiar. Que dispárate. Los fiscales podemos usar cualquier cosa para atacar al acosado. Y eso hice en aquel juicio. Pero aquel hombre se mantuvo firme con una fe ciega en el lugar de rendirse. Como haría cualquiera en una situación tan desesperada. Y entonces casi sin darme cuenta yo también comencé a creer en ese hombre. ¿Confiaste en tu enemigo? Por muchos trucos sucios que emplee una persona, la verdad siempre termina por salir a la luz. Lo único que podemos hacer es usar con más nuestros conocimientos. Eliminar las perdojas una a una. Nunca resulta sencillo y hay que escudriñar cada rincón. Pero siempre se termina llegando a la verdad. Te lo aseguro. La verdad. Sí, esa es la razón por la que existen los fiscales y los abogados. Pero seguro que tú ya sabías esto, ¿no, Greg? Por eso no podías perdonarme. ¿Piensas que me escapé porque perdí aquel caso, no? Que desaparecí porque no soportaba haber perdido. Porque solo pensaba en ganar. ¿Eso es cierto lo que dice el señor Gregor, el señor Nick? Es cierto, me decepcionaste. Cuando desapareciste me sentí traicionado. La razón principal por la que me hice abogado fue porque creía en tus palabras. Y lo que me dijiste hace muchos años. Y tú traicionaste esas mismas palabras. Y por eso, hace un año llegué a una conclusión. El Miles Edward que conocía había muerto. O al menos, eso pensaba. Qué patético eres. Sí, está con calma. No quiero escuchar los ojos y quiero ser un perdedor ni un desgraciado. Porque además hay alguien destinado a la perfección. Miles Edward... No lo mereces. Yo no te mereces ser un buen calma. Y yo tampoco. Ese es el fin. ¡El fin! Francesca acaba de tirar algo al suelo. Estos son receptores extra magnéticos. Es lo que usaba para seguir al inspector Cumsum, ¿no? Lo devuelveré a comisaría más tarde. Y hay algo más. ¿Ese es el látigo de la señorita Francesca? Nunca volveré a pisar un tribunal. Entiendo lo que quiere decir. Quédate con esto, Bright. Vale. Nick. Maya. 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 Mué. Ay, qué bonito. Sabía que lo conseguirías, Nick. Mejoraste que condenasen a Engarde. Tal y como esperaba. Y por si fuera foco, me rescataste. Pues claro que sí. Sabes que nunca te abandonaría. Aunque tuvimos mucha suerte. Es casi un milagro que estés aquí. Nada igual. Lo importante es que se termina todo. Y aunque la hubiese palmado, volvería como un fantasma por medio de Pearl para acecharte. Lo cuento como si fuese lo más normal del mundo. Muchas gracias, Nick. De nada. Vamos ya. Ah, Edward. Es un alivio verde. Vaya, parece que has hecho grandes progresos, Edward. Bueno, creo que ya es hora de irnos a este deprimente lugar y comer. ¿Dónde quieres ir? A comer, Nick. A comer. Estoy que me muero de hambre. Tengo tanta hambre que te veo con forma de hamburguesa, Nick. ¿Cómo que con forma de hamburguesa? Soy un chuletón de primera. Venga con nosotros, señor Ego, por favor. Si insistís. Vale, vamos a la hamburguesería a decirme. De eso nada, Nick. En este caso, rinó aquella estupenda tarde y aquella comida tan exquisita. Así que tenéis que compensarme con otro festín. ¿Otro festín? A comer, Nick. A comer. Hola, amigos. Perdón por haceros tu esperanza. ¿Gumso? ¿Está bien? Sí, un poco avergonzado. ¿Cómo puede sellarme contra un poste telefónico? ¿Poste telefónico? No sabía que se había saltado un semáforo. ¿No lo haces otra vez, chico de ciudad? No, puta. Acá así se me para el corazón y no es broma. Sí, o sea, más emocionado que empezó al final del samuradito cero. Gracias. Y usted, fíjate presumido. ¿No cree que ha tratado muy mal, señor Grait? ¿Cómo no se llama malecón Ego acabará volviendo en su contra? Eh, no se tiene cuenta. Bueno, venga, ponemos todo junto. O va a inmotivizar a una fotógrafa profesional. Parece que Lutas se ha comprado una cámara nueva. Bueno, amigo, por fin hemos terminado con este caso tan complicado. Y ahora vamos a comer, que para eso hemos venido. Amén, amigo. Amén. Al final, el auténtico héroe de toda esta historia es Ustaz, inspector. Ah, yo... ¿Has lo piensas? Tienes razón. De no haber sido por estos seis objetos, este juicio habría acabado de forma muy extinta. Bueno, bueno, ya sabéis. Un momento. Qué raro. Cuando cogí las cosas de la cualidad de TheKillers, ¿coraría que eran cuatro cosas en total? ¿Cómo? ¿Cuatro? Sí, bueno, es una de las cosas en el bolsillo, amigo. ¿Hacía un cuarto objeto? Va, que más está, ya he terminado. Ya he terminado. Eres lo malo, lo que no te pase a ti. Primero te acusan de asesinato, después de este secuestra. No le caes un momento, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Por qué está tan contenta? Pero te voy a secuestrar dos días enteros. ¿No tuvo miedo? Bueno, sí, claro, mucho. Estaba desesperada. Así que hice un dibujo para extraerme. Qué malo tuviste que pasar, tía. ¿Y dónde está ese dibujo? Sí, quiero verlo. Quiero ver el dibujo de Maya Mística. Pues es que no sé qué fue de él. Oh, qué pena. Va, no da igual. No era nada del otro mundo. Qué bueno ver a todos ver sonriendo. ¿Qué pasa, Edward? Esta está recibiendo algo. Ah, el recetado de la ciudad con arma. Esa mujer me hizo pasar la peor experiencia de mi vida. ¿Cómo puedo ponerme un dispositivo de rastreo? Qué raro. Qué raro. Aunque estás aquí mismo, el dispositivo parece estar en otro lugar. Ah, se habrá venido algo así. Bueno, da igual. Me tengo que retirarme ya. Me quedan cosas por hacer. Pero, Edward, ¿si aún no has probado bocado? Todo contrario que tú, Glotona. Me ha pasado muy bien. Y ahora, si me disculpáis... Espera. ¿Cómo? Quería... Date las gracias, Edward. Fuiste mi tabla de salvación. ¡Tch! Soy yo el que tendría que darte las gracias, Raid. Creo que las palabras no bastan. ¿Qué podría darle para expresarle mis sentimientos? Toma. El látigo. ¿Qué es esto? Gracias. Es para daros las gracias a ambos. A ti. Ya, ya. No tienes por qué darme las gracias. Solo he cumplido con mi deber. Creo que el señor Edward se ha ido. Señor Nick. Vaya la mística. ¿Mmm? Dime, Pell. ¿Siguen siendo novios, Heraz? El señor Nick y Mayarabi. ¡Pell! Calla, por favor. ¿Qué me recuenta? Eh, por si no. ¿Quién va a pagar esa mayor esa cena? Eh, ¿qué pregunta? ¿Darle las gracias a Nick? ¿Eh? Yo ahora mismo no tengo ni para comprar videos instantáneos. Así que he puesto la cuenta a tu nombre. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, yo también estoy escurría. En el hotel hay una tienda de fotografía. Y me acabo de comprar esta belleza. Ya puede ser bella por 3.000 dólares. ¿Qué? ¿Cómo pero? De hecho, lo he cargado en tu cuenta. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿No es genial, señor Nick? ¿Sí, Nick? ¿Por qué tengo tantas ganas de gritar? No te condenas, chico chudidad. Eh, amigo, sácalo, que yo me acento. Yo también quiero conocer al auténtico señor Nick. Venga, yo también quiero irte. Estás demasiado ocupada con lo del secuestro. Muy bien. Si leíis lo que queréis. ¿Qué? 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 ¿Lo conseguiste, Nick? Tuve que esconder esa carta, pero sabía que la encontrarías. Estos últimos días he vivido al límite. Me he librado de la muerte tres veces, caray. Me siento una profesional. Qué contenta estoy de que ayer la hayas salvado, señor Nick. En cuanto me alegro por ustedes dos. Por cierto, creo que este hotel está especializado en lunas de miel. Así que les he reservado una habitación por si acaso. Bueno, amigo, al final he vuelto del cuerpo. El señor Edward tuvo una charla con el jefe. Me ha readmitido. Creo que le dijo algo así. Dejarle marchar sería malo para nuestra sociedad. Sí, estrellarse contra todo es la mejor forma de vivir la vida. Yo, Maggie Bird, dejo este uniforme a partir de hoy. A partir de ahora, voy a ser camarera. Y repartiré sonrisas y alegría entre todos mis clientes. Pásase por mi restaurante, señor Wright. Pásase por mi restaurante. ¿Has venido a visitar a algún paciente en el site de StarHotty? Hace poco. Sí, esa chica, ¿sabes? Hace tiempo que no la veo. Sí. Pero recuerdo que cada vez que la miraba... Bueno, hace caso. Cosa que me encantaba. Me gustaba. Es hora de comenzar a dominar el mundo del circo de encanto. Para demostrar que vamos en serio, voy a volar hasta Zimbabue. Oye, Max, ¿cómo será Zimbabue? Quizás está lleno de casitas de chocolate y de conejos parlantinos. Hi, hi. Da igual, ni siquiera ellos se reirían con los chistes de Mau. Estoy preparando. Con estos chistes se van a hacer un trato de momento. Voy a darle un toque más contemporáneo a mi amor. Mocas, el mejor. Tenemos un número nuevo. Prepárese para el coro, aleluya. De algo venga. Se supone que empiezas tú. Vamos. Y esta, vaya, una maquinilla eléctrica recargándose. No de crédito. ¿Cuánto tiempo querrán que me dedique a estas cosas? Pero si veo idea de Jikuchi, así que algún motivo habrá. Aunque tengo la impresión de que es olvidado de mí. No, no. Es imposible. Ay, caray. Los viejos tiempos. Estuve neciendo. Me llamaba la reina Wendy. Mi teléfono como tal y no respete. Voy a probar la suela en mis zapatos. Van a dar en el infierno. Van a apagar el fuego. Es peligroso. Guardaba las escenas de las llamas. Y pedazos de los pestazos de humo. Muchísimas gracias por todo lo que señores. Y pedazos de esta decisión por mí. Ah, es verdad. He recibido una carta de la señorita Mangalma. Me dijo que me ayudaría en todo lo posible cuando me pongan en libertad. Qué suerte he tenido de conocerles a todos. Últimamente he tenido no tiene edificio en este país. Así que voy a sentarme por una temporada. Si visitan mis servicios, no duden en visitar mi página web. Que tengamos una larga y persoida de la existencia. No. ¿Dónde vas, Francisca? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Por esto. Eso es. Gracias a esa manía tuya de colocar dispositivos de rastreo en los abrigos de ciertas personas. Va, tan típico de ti. Lo coloqué en su abrigo porque siempre lo llevaba puesto. Ese abrigo andrajoso, no sé qué hace en mi maleta. Pero está seguro que irá directo a la basura. Ah, es cierto. Ya que hablamos de él, me contó algo muy interesante. Ah, bueno. Y las cosas de la cualidad. ¿Qué le gustaría que eran cuatro cosas en total? ¿Cuatro objetos? Por lo visto, se ha guardado el último objeto en el bolsillo. ¿Aquí? Bueno, va a lo mismo. El caso está cerrado. ¿Qué vas a hacer ahora? No es asunto tuyo. No estarás huyendo, ¿verdad? ¡Cállate! No entiendes nada. No tienes ni idea de lo que significa ser la hija de Manfred von Karma. ¡Francisca! Todo el mundo espera tantas cosas de mí. Y no puedo comprecerles. Todos esperan que gane siempre. No me dan opción a que pierda. Mi padre era un genio. Eso está claro. Pero yo no... Yo no lo sé. Si no lo he sabido. Pero yo quería serlo. Tenía que ser genial. Quizás no seas tan genial como tu padre. Pero eres una fiscal. Si no lo has sido y si no lo serás. No. Ya no lo sé. Incluso he tirado mi látigo. Ah. Por cierto. Yraith me dio esto para ti. Yraith. Yo sabía que esto iba a suceder seguro. Deja que te lo diga de nuevo. Los fracales no luchamos por nuestro honor o nuestro orgullo. Espero que medites sobre esto. Sobre lo que deberías hacer con ese látigo. No has cambiado nada. Tú siempre me has dejado sola. Siempre me has dejado atrás. Más Sethworth siempre te ha odiado. Y por fin. Llegó mi oportunidad de vengarme de ti. Si conseguía vencer a Fenisraith. Que se arrodillasen de mí. Te demostraría que. Ya no soy aquella niña de antaño. Esa. Iba a ser mi venganza. Entiendo. Pero no. No pude hacerlo. No puedo cambiar. No puedo dejar de ser quien existo siempre. Sí que puedes. Piensa en Andrian Andrius. Adrián. Ibas a salir a durante el juicio, ¿no? Pero tú. Tú dependías de las tácticas de tu padre. Me equivoco. Tsss. Tsss. Sí. Yo te dejé atrás. Pero hoy me has alcanzado. Y por eso ahora estamos al mismo nivel. Pero no tengo intención de detenerme. Si de verdad quieres abandonar tu trayectoria como fiscal. Aquí es donde se separan nuestros caminos. Francisca Boncarna. Yo. Yo soy Francisca Boncarna. No voy a seguir. Esto sobra toda la vida. Esta batalla comienza hoy. Prepárate, Maiset World. Fue un poco sunder, ¿eh? Fenixcright. Algún día. Volveremos a enfrentarnos. En una batalla. Hasta entonces. Me quedaré con esta cuarta prueba. Ya que nunca llegaste a ver. Y te la daré cuando volvamos a encontrarnos. El dibujo. Farewell. My turnabout. Y ahora sí. Chicos. Chicas. Se termina. Esta parte. Pero. Claro. La cosa es. Esta es el juego. Ya hemos hecho Isatorni. Justice for All. Ya queda el último. Pero he visto que no hay muchos likes en general. Así que. Si me aburro mucho. A lo mejor lo hago. Si no. 200. Pero esto sería el final. De la serie. Absolutamente. Absolutamente. De todos. Este se diría que es el más interesante de todos. Y el primero realmente. Al que realmente jugué. Sí. Curioso. Empecé por el. Empecé por el último. De la trilogía. En fin. Si eso. Suscribís. Si no. Pues nada. Chao. Que ya vamos. Dos horas y pico.